Hola a todos, soy Kate Ford y hemos terminado la sesión cerrada esta noche y en el 25 de mayo de 2021 a las 6.50 p.m. estoy llamando a ordenar esta reunión regular de la Escuela Unida de Santa Barbara y ahora para información sobre la interpretación de esta reunión. Gracias, Presidenta del Consejo. Buenas tardes a todos. Daré este anuncio sobre la interpretación de idiomas tanto en inglés como en español. Afecto de proporcionar acceso lingüístico, contaremos con la interpretación simultánea bidireccional en inglés y en español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe en inglés y en español, tendrá que seleccionar el idioma de su preferencia para escuchar la interpretación. Si usted está usando su laptop o computador de escritorio, en la parte inferior de su derecha ver un icono en forma de globo que dice interpretación, por favor haga clic en el icono de globo y seleccione su idioma. Si usted está usando su iPad o su teléfono, localice el menú de tres puntos y seleccione interpretación de idiomas, después seleccione su idioma de su preferencia y después dele clic en aceptar. Y cuando sea su turno de hablar, hágalo con voz fuerte y clara. Y también vamos a estar ofreciendo lenguaje de señas americano para esta reunión. Si usted va a estar utilizando la interpretación de lenguaje de señas americano, use la aplicación del Zoom en su tableta o teléfono para acompañarnos en esta reunión. Si usted entró a través de su navegador web, puede que no vea a la intérprete del lenguaje de señas americano en todo momento. La interpretación simultánea bidireccional en inglés y en español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe, tendrá que elegir su idioma para escuchar la interpretación. Si está usando una computadora, verá un icono en la parte inferior de su pantalla a la derecha en forma de globo que dice interpretación. Haga clic ahí ahora y seleccione español. Si está usando un iPad o su teléfono, localice el menú de tres puntos, haga clic en interpretación de idiomas, elija español y finalizar. Si está en inglés, puede que diga done. Y recuerde, cuando sea su turno de hablar, por favor, recuerde hablar con voz fuerte y clara. Gracias. Thank you. We may now begin. Thank you. Superintendente. Superintendente, doctora Maldonado, por favor, diríjanos al juramento de la bandera. Con gusto. Buenas tardes a todos. Por favor, pónganse de pie. De frente a la bandera, coloque la mano derecha sobre su corazón y comencemos. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que ésta representa. Una nación bajo Dios, indivisa, con libertad y justicia para todos. Y ahora continuaremos con el orden del día. Y esto es el aviso de las acciones tomadas en sesión cerrada. Durante la sesión cerrada, tuvimos entrevistas con cuatro finalistas para el cargo de miembro del consejo estudiantil. En frente del consejo de educación se hizo una moción por la señora Álvarez y secundada por la señora Capps para aprobar el nombramiento de Dawson Kelly de San Marcos High School como el nuevo miembro estudiantil del consejo. Dawson comenzará en julio. Estamos muy agradecidos con todos los estudiantes quienes se entrevistaron con nosotros y hicieron muy difícil nuestra decisión. Felicitamos a los cuatro finalistas. Y creo que todos debemos felicitar a Dawson en persona o más bien por Zoom. Hola, no sé si ahora tengo que hablar. Sí, sí, adelante, Dawson. Gracias. Me honra tener este cargo. Debo de dar una breve biografía acerca de mí mismo, ¿correcto? Sí. Bueno, mi nombre es Dawson Kelly y soy sophomore en la repartoría de San Marcos. Y soy miembro del consejo estudiantil. Estoy muy entusiasmado de decir que escuché las noticias hace 20 minutos. Así que sigo muy emocionado y muy honrado de que se me haya elegido. Espero poder cambio y dar mi perspectiva a este consejo desde el punto de vista de los estudiantes. Y me voy a poner en contacto con todos los estudiantes del distrito para que la educación sea más equitativa y tener más servicios de salud mental en las escuelas. Estoy muy emocionado por las escuelas. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por elegirme. Gracias. Y esperamos verlo en julio. Gracias. Bye. Como ustedes pueden ver, el consejo y el gabinete de nuevo se están reuniendo en persona y el público está participando a través de transmisión en vivo por YouTube. Y gracias a todos por ustedes por acompañar en cualquier forma que puedan. Esta noche también tenemos a nuestras dos reportes del COVID-19 acerca de las 7 de la tarde y el verano de aprendizaje a las 8 de la tarde. Y el consejo se tomó un receso a las 8 y media. Así que, doctora Maldonado, ¿qué tal su reporte ante el consejo antes de hacer el reporte del COVID-19? Absolutamente, presidente del consejo Ford. Voy a intentar mantenerlo bajo el tiempo concedido para llegar al reporte del COVID-19 después de las 7. Buenas tardes, miembros del consejo personal, familias y miembros de la comunidad. Quisiera comenzar mi reporte reconociendo los impactos relacionados con el reciente incendio que ocurrió en nuestra comunidad cerca de la mesa. Agradecemos a los bomberos locales, a los auxilios, a los primeros auxilios por su rápida respuesta a este incidente. Muchos de ustedes saben que el fuego estuvo muy cerca de McKinley Elementary y muchas de nuestras familias en esta área literalmente estuvieron en la línea de fuego. Como educadores, nosotros tenemos muchos sombreros. Cuando una crisis sucede, pasamos al manejo de operaciones y crisis con la doctora Wagner, con nuestro líder. Estuvimos en contacto con los oficiales de bomberos para monitorear la situación y pudimos poner una estrategia para tener actualizaciones e información al personal y familias de McKinley. Hicimos el viernes un día prensa y a distancia y les dimos a los estudiantes un lugar para ir si lo necesitaban. Y finalmente, quiero agradecer al trabajo de equipo que se llevó a Comandistrito para coordinar este esfuerzo. Tuve un fin de semana ocupado que incluyó la graduación virtual de mis hijos por Cal State Northridge. Muchas felicidades a Joshua. También cubrí mucho territorio en sábado. Pasé por el campeonato de San Marcos de soccer femenil en Sur Pasadena cuando los estudiantes ganaron y ahora se dirigen a las finales de la CIF. Este juego será este viernes en Dos Pueblos junto con la preparatoria Parkleet. También me paré en la graduación de Santa Barbara High School en el estudio Peabody. Parece que todos los estudiantes estaban teniendo un excelente tiempo y realmente aprecio al personal de Santa Barbara High por tener una graduación orientada a los jóvenes. Y acabé la tarde en la producción musical de Pippen de Dos Pueblos, que fue un evento espectacular, totalmente innovador, en una producción híbrida que incluyó en persona con desempeño mediático diverso. También invité a tres graduados para que nos acompañen y yo tuve el placer de conocer a José Miguel Arroyo y Joshua Cruz Soriano y escuché muchas cosas maravillosas acerca de Dulce Cobian Flores, quien también está aquí con nosotros. Ustedes pueden leer más acerca de ellos en mi video del superintendente de los viernes, en el sitio web y en los canales de redes sociales. Esos tres estudiantes recientemente se matricularon en las preparatorias como su primera experiencia en las escuelas estadounidenses y se han empujado para ser excelentes en todos sus cursos, conocer nuevos estudiantes y aprender acerca de la cultura de los Estados Unidos en la preparatoria de Santa Bárbara. Esto incluye la habilidad para dominar el contenido a la vez que se desempeñan en un segundo idioma, hablando, leyendo, escribir en inglés para expresar su amplio contenido y lenguaje es algo que nos tiene que orgullecer. He pedido a los tres que respondan la siguiente pregunta esta noche y compartan su receta para el éxito. Así que, primero, vamos a pedirle a la señora Trujillo, ¿me puede decir quién es la primera persona que nos va a hablar ante el consejo? Sí, tenemos a Joshua Cruz Soriano. Joshua, bienvenido. Y Joshua, por favor, déjale saber a los miembros del consejo y el personal cuál fue su receta para tener éxito. Hola, mi receta fue como ser un buen estudiante y hacer mi mejor esfuerzo todas las veces y tomar riesgos y mejorar mis destrezas. Y algunas veces yo ayudé a otros estudiantes quienes también están aprendiendo inglés porque ellos no entendían el idioma. Así que yo los ayudé y yo los ayudé a mejorarse a sí mismos y no ser tímidos y ser mejores estudiantes para el futuro. Gracias por compartir esto con nosotros y por ser un don en Santa Barbara High School. Muchas felicidades y esperamos conocer más acerca de usted. Gracias. Señora Trujillo, ¿quién sigue? A continuación tenemos a José Miguel Arroyo. Si puede activar su cámara, José. Aquí vamos. Hola, mi nombre es Miguel Arroyo. Mi receta para tener éxito en preparatoria ha sido siempre esforzarme al máximo en todas mis clases, ayudar a otros estudiantes, quienes están en la misma posición que yo y también siempre hacer mi mejor esfuerzo en todas mis clases. Le estaba preguntando a mis maestros. Siempre pregunto, nunca me quedo callado. Siempre pregunto y pregunto. Eso es una calidad de los líderes. Gracias, José. Vamos a darle una ronda de aplausos. Y finalmente, creo que tenemos a Dulce. Correcto. Quien es una don de lenguaje y una don distinguida del Distrito de Santa Bárbara. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Creo que no existe una fórmula perfecta para ser una persona exitosa, pero yo puedo decir que la dedicación es un enorme factor. Claramente, yo no soy tan exitosa como quiero ser en el futuro, pero ser dedicada a mis estudios es algo que realmente me ha ayudado para centrarme en mis materias. Cuando yo comencé a dedicarme en todas las cosas que hago, realmente entendí lo importante que es trabajar duro, porque en el mundo real no hay una persona que pueda hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Muchas gracias, Dulce. Miembros del consejo y personal y el público, ustedes pueden ver como nuestros estudiantes tienen la receta para el éxito. Si le podemos dar a Dulce una ronda de aplausos. Gracias a las tres personas por acompañarnos. Miembros del consejo, ¿tienen alguna pregunta para nuestros estudiantes pioneros? Gracias, José, Joshua y Dulce por estar con nosotros este día. A continuación, miembros del consejo, quiero reconocer y agradecer a todos por usar sus listones verdes. Este mes es el mes de concientización sobre la salud mental. Algunos de ustedes saben que yo personalmente he sido afectada por un miembro de la familia quien sufre de cuestiones de salud mental y muchos de nosotros personalmente hemos conocido a alguien que está batallando con la salud mental y deseamos pedirles a todos que muestren su apoyo y su solidaridad. Realmente trabajando en derrocar algunos de los matos en torno a la salud mental y comienza con educarnos a nosotros mismos y a los demás. Ver a la persona como una persona y no únicamente como su padecimiento y tomar acción. Muchas personas están usando sus listones verdes para promover la concientización en nuestras escuelas y en nuestra comunidad. Muchas gracias a nuestros helados comunitarios y personal que se ocupan de nuestros estudiantes y les den apoyo constante. Para cerrar mi reporte el día de hoy, quiero cerrar con un clip muy pequeño de algunos de los estudiantes de doceavo grado que estamos ahorrando esta semana conforme cerramos en la última semana de la escuela. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias, doctora Maldonado. ¡Qué inspirador escuchar estas historias de todos estos estudiantes en adición a los cuatro estudiantes que nosotros entrevistamos el día de hoy y todos los triunfos en los cuatro estudiantes. Y todos los triunfos en los cuatro estudiantes en el teatro y su enfoque en los estudiantes. Así que muchas gracias. Ya son las 7.06. Así que es hora de pasar al reporte del COVID-19 y es el reporte número 21. Primero que nada. ¿Le cedo el uso de la voz, señora Maldonado? Ok, doctora Maldonado. Doctora Wagenek. Buenas tardes, consejo. Traigo, traigo ante ustedes el reporte ante el consejo número 21. Siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, organizamos nuestro trabajo y lo hemos hecho en los últimos 15 meses en torno a estos factores determinantes para asegurar que estamos atendiendo todos los aspectos de este trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a brevemente darle el uso de la voz a Susan Klein Rothschild para que nos dé una actualización del Departamento de Salud Pública del Condado. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. Estamos al final del ciclo escolar y estamos viendo muchas cosas buenas en términos del COVID esta noche. Quiero que sepan que permanecemos en el nivel naranja y es el nivel al que hemos estado desde el 19 de abril. Nuestra tasa de positividad ajustada es de 2.0. Para que nosotros pasemos al nivel dorado, tenemos que estar por debajo de 2. Así que estamos en 1.9, cumpliríamos con el criterio para el nivel amarillo. Esto posiblemente va a suceder muy pronto. Nuestro índice de positividad en la métrica de equidad, todos los demás números conforme el Departamento de Salud Pública de California son muy positivos y estamos muy entusiasmados al respecto. Estoy tratando de pensar en las otras cosas que son importantes para compartir con ustedes. Una de las cosas que deseo compartir es que nosotros tenemos cosas importantes que saber respecto a qué son las regulaciones y los requisitos. Así que aquí estamos. Estoy viendo la pantalla. Estos son los números y los índices de esta semana. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que tenemos de usted. Ah, ¿puedo compartir un par de cosas más? Sí, claro. Nosotros seguimos en el nivel anaranjado. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con las pautas del Departamento de Salud Pública de California. Y esto significa que las reglas son que tenemos las mismas expectativas en las escuelas que las que eran al principio del año en enero y febrero. Así que hay requisitos en torno al uso del cubrebocas, acerca del distanciamiento físico, acerca del monitoreo. Todas estas cosas van a continuar para nosotros en nuestras escuelas y nuestras escuelas están planeando tener graduaciones. Y para tener ceremonias de graduación en persona deben seguir los directrices del Departamento de Salud Pública de California, lo que significa que tienen capacidad limitada y para tener más personas y más invitados en las graduaciones deben tener prueba de vacunación o exámenes. Así que por favor sepan que las escuelas y las preparatorias que están teniendo ceremonias de graduación están siguiendo las directrices del Departamento de Salud Pública de California. Es importante que nosotros también sigamos estas reglas. Conforme a la mapa de California, esto que significa fuera de las escuelas, es factible que no tengamos capacidad de con límites. No tendremos distanciamiento físico en la mayoría de los entornos, a menos de que haya mega eventos o eventos con gran aglomeración. Aún así, tendremos directrices para las escuelas y para los deportes y esperamos que se emiten nuevas reglas. En cuanto las tengamos, las vamos a compartir. Nuestros números van en una dirección muy positiva. Así que tenemos la esperanza de tener más flexibilidad y esperamos tener a los estudiantes en las escuelas a tiempo completo el año que entra. Gracias. Muchas gracias, Susan. A continuación, siguiente diapositiva. Esta es la actualización en nuestro índice de casos de COVID. Nosotros hemos tenido seis reportes adicionales de casos positivos desde que nos reunimos la semana pasada. Estos fueron de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria conforman estos seis. Y esto es donde realmente estamos continuando. Y no hemos tenido un caso adicional en más de un mes y atribuimos eso a nuestro alto índice de vacunación. Nosotros continuamos sin tener transmisiones en el plantel. Y estas son buenas noticias. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestras actualizaciones de monitoreo de pruebas ha bajado bastante porque ahora ya no ofrecemos pruebas de monitoreo para aquellas personas que están completamente vacunadas. Esto fue una directriz que se nos dio por el Departamento de Salud Pública que solamente tenemos que hacer pruebas de monitoreo para las personas que no están completamente vacunadas. Y en atletismo continuamos en el siguiendo haciendo pruebas los atletas hasta que llegamos al nivel amarillo. Así que escuchamos anteriormente que tenemos a los estudiantes compitiendo en CIF, de hecho, en el torneo estatal. Y debido al inicio tardío del atletismo, vamos a tener a los atletas que van a seguir compitiendo hasta junio. Así que vamos a seguir haciendo el exámenes a aquellas personas que necesitan pruebas. Siguiente diapositiva, por favor. Noticias emocionantes. Y esto es que somos parte de la solución de vacunación. Y la semana pasada en la cumbre de Junior High, en el Teatro Joanne Kane, tuvimos 68 estudiantes que se vacunaron desde los grados séptimo y octavo. Y el día de hoy abrimos una vacunación de tres días que está abierta para la comunidad completa, pero estamos centrándonos en los estudiantes mayores de 12 años. El día de hoy tuvimos cerca de 200 estudiantes y miembros de la familia que se apuntaron para participar en esta clínica de vacunación. Así que tendremos una actualización al respecto. Y vamos a seguir trabajando con el Departamento de Salud Pública de Santa Bárbara y con las clínicas de la comunidad para dar estas clínicas de vacunación a nuestros estudiantes. Y sus familias a lo largo de esta pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Y Susan estaba hablando acerca de la ceremonia en ese final de año. Y yo aprecio que ella enfatiza las pautas que estamos estableciendo, las regulaciones. Todo está basado en el mapa de California para los eventos en vivo. Esto es lo que estamos siguiendo. Estas no son directrices y reglas que nosotros estamos estableciendo, que el consejo está estableciendo. Y yo sé que las personas tienen muchos sentimientos y opiniones respecto a esto. Pero la cuestión que es muy importante saber es que este distrito ha hecho un gran trabajo durante la pandemia. Y lo hemos hecho muy bien porque hemos seguido las reglas y las directrices. Y vamos a continuar haciendo esto. Las buenas noticias. El pequeño rayito de sol es que el siguiente martes, si estamos en amarillo. No, nuestras graduaciones de preparatoria no van a requerir pruebas de vacuna o exámenes negativos, como está indicado aquí. Pero en todas las ceremonias va a haber cubrebocas, va a haber monitoreo y va a haber distanciamiento físico de seis pies o más. Así que nosotros le pedimos a las personas que se adhieran a esto para que podamos mantener la pandemia a raya. Y si tienen cualquier pregunta acerca de las graduaciones de preparatoria para el público, contacte a su escuela. El día de hoy se nos requiere la prueba de vacuna o el examen negativo porque esto es lo que se requiere por el Departamento de Salud Pública de California para los eventos en vivo de esta magnitud. Siguiente diapositiva, por favor. Y después tenemos nuestros factores clave de nuevo. La transmisión comunitaria va a ser importante de monitorear y en este momento nuestros niveles de transmisión comunitaria son bajos y esperamos que durante el proceso de vacunación, nuestra comunidad colectiva va a seguir incrementándose. Vamos a estar trabajando en las vacunas, vamos a estar buscando que el Estado nos apoye y nos monitoree. Y como dijo Susan, estamos buscando esta última ronda de directrices respecto a cómo se va a ver la escuela este verán, cómo se va a ver la escuela en este otoño. Y nosotros vamos a darle esta información en cuanto la tengamos. Creo que las cosas van a estar cambiando, como dijo Susan, muy rápido. Y vamos a estar mirando las investigaciones y tratando de entender cómo se ve el futuro para nosotros. Y algo que vamos a estar nosotros al pendiente es si va a haber un programa de evaluación integral, ya sea en las escuelas en general o tal vez en el invierno cuando el riesgo de otro brote es más alto. Así que lo vamos a mantener a usted y al consejo informados respecto a todos estos cambios. Y con esto voy a abrir el piso para preguntas o comentarios del consejo. Doctora Maldonado, ¿desea hacer algún otro comentario? No, solo quiero agradecer a todos por entender que nosotros estamos trabajando juntos con el Departamento de Salud Pública para asegurar la seguridad para todas las personas de nuestra comunidad. Y estamos muy emocionados en apoyar nuestras ceremonias a la vez que mantenemos nuestros protocolos de seguridad. Excelente, gracias. Creo que tenemos un par de comentarios públicos en este reporte. ¿Es esto correcto, señora Trujillo? Correcto. Buenas tardes, Presidenta Ford, miembros del consejo. Tenemos dos comentarios públicos para este asunto. Beth Grant y Ana Marie. Señora Trujillo, si puedo mencionar que nosotros tenemos un tiempo máximo de dos minutos para los comentarios públicos esta noche, debido a que tenemos bastantes. Y ellos van a tener un límite de tiempo de dos minutos. Y se les informó de esto anteriormente en esta tarde. Ok, adelante. No veo a la señora Beth Grant, así que voy a comenzar con Ana Marie. Ana Marie, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias, consejo. Yo soy una madre de un niño en kindergarten y vengo de ustedes con una grave preocupación sobre las restricciones que nuestros niños han tenido que sufrir desde que sufrieron el aprendizaje en persona. Ya estamos cerca de un año en esta crisis de salud y sabemos más ahora de lo que hacemos al principio y nada ha cambiado para nuestros niños. Nosotros sabemos que los niños no tienen riesgo de COVID virtualmente. Esto lo sabemos de otros países que han hecho las cosas en forma distinta y los cubrebocas y diseñamiento social no cambió el número de casos en las escuelas. Y los niños no son un factor de infección. Hemos preguntado, le hemos pedido tanto a nuestros chiquitos y hemos visto las repercusiones de estas restricciones. Si hablamos acerca de constitución a la salud mental y el número de niños y repito, niños que ahora tienen que lidiar con depresión, ansiedad, ideas suicidas y abuso de sustancias es alarmante. Déjenme les digo acerca de mi niño de cinco años. Déjenme les digo lo que ella dice acerca de la escuela. Ella viene conmigo diciéndome, mamá, no me gusta ir a la escuela porque odio usar el cubrebocas todo el día. No puedo respirar y me da calor. Cuánto más tiempo, mamá. Ella está en kinder. Este es su primer año de escuela. Debería estar emocionada. Debería estar entusiasmada de ir a la escuela, pero la odia. El cubrebocas es un dispositivo médico. Es un dispositivo médico que ha sido autorizado bajo el uso de emergencia y ustedes no tienen derecho legal a imponerle esto a mi niño más tiempo. Yo soy su mamá. Yo puedo hacer una decisión informada para mi hijo. Hagan estas cubrebocas opcionales y dejen que nuestros niños sanen de este trauma, pero paren con los cubrebocas. Esto no es un artículo de vestimenta. Esto puede tener efectos secundarios físicos. Mi hija se ha quejado de dolores de cabeza, de sangramientos de nariz y nunca ha tenido estos problemas anteriormente. ¿Y saben por qué los tienen ahora? Porque ella está batallando en sus propias formas la bacteria y los hongos por horas. Y no únicamente esto les está pidiendo que las usen mientras hacen ejercicio. Tenemos otro tipo de crisis en nuestras manos y están ustedes ignorando la carga psicológica de nuestros niños y les imploro hacer el trabajo que se les seleccionó para hacer y proteger a los estudiantes. Gracias, consejo. Gracias, consejo. Gracias. Nuestra siguiente oradora, Beth Grant, no está en línea. Y esto concluye los comentarios públicos. Vamos a seguir adelante. Quiero personal agradecerle al Dr. Wagenek porque tenemos preocupaciones constantes y cada vez que yo le hago extensivo algo de la comunidad, su respuesta es inmediata y profunda. Así que quiero agradecerle esto. Tengo una pregunta para usted. Ya sea que estamos en anaranjado o en amarillo. ¿Qué porcentaje de capacidad se permite en las ceremonias de graduación y de promoción? ¿Es 67? ¿Es 67? Sí, 67% de la capacidad total del estadio, el campo o las instalaciones que albergan la graduación. Ok, gracias. Gracias. ¿Miembros del consejo, alguna otra pregunta o comentario? Pregunta para la Dr. Wagenek. Y aún si estamos teniendo las graduaciones en exteriores, en los estadios, tenemos que usar cubrebocas, ¿correcto? Sí. Sí. Bajo las directrices del Departamento de Salud Pública del Econforme, vamos a usar cubrebocas y vamos a hacer distanciamiento físico entre familias, seis pies entre familias. Ok, gracias. Solo quiero decir muchas gracias por todo el trabajo que han estado haciendo para estas clínicas de vacunación en las escuelas. Sabemos que hay una enorme barrera para actualmente acceder a vacunación, lo cual es el acceso. Y ciertamente hay aquellos que no están de acuerdo con las vacunas, pero por lo que he estado leyendo, es una minoría de los que ahora nosotros sabemos que no han recibido la vacuna. Es otra exacerbación del acceso que existía antes de la pandemia, que ahora está más expuesta, el acceso al sistema de salud. Sabemos que la vacunación rutinaria, de hecho, ha bajado 30% en el país. Esto es polio, rubeola, disferia. Yo verifiqué con la del Dr. Dan Bryan. Él dice que no cree que esto esté una cuestión aquí, pero es algo que tenemos que estar conscientes. Y también es de la vacunación rutinaria. De hecho, nuestra inmunidad comunitaria contra la polio está amenazada porque con tantos niños en el país se perdieron sus citas de vacunación. Así que quiero que seamos con pensamiento de avanzada en la medida de lo posible, que es traer la vacuna a nuestras familias. De hecho, cuando yo veo esto, el Dr. Salk, en 1954, cuando tuvo su primera vacuna contra el polio, se la aplicó a sí mismo en primaria en Pittsburgh a niños de nueve años. Y se enrolló las mangas y dijo bromas y los hizo sentir cómodos y bajó dos horas en el gimnasio para mostrar que es segura y también que necesitamos no únicamente estar esperando la vacuna en los brazos de los niños, especialmente aquellos que están batallando financieramente y socioeconómicamente. Así que me encanta que esto está sucediendo. Y de nuevo aplaudo y también reitero el espíritu de la oradora anterior, cuando yo ciertamente creo que todos necesitamos estar usando cubrebocas. Y las cubrebocas han salvado incontables vidas. Creo que los niños han cargado con esto durante la pandemia, a pesar de que no contagian la enfermedad al mismo índice que los adultos. Y no se enferman tanto, no mueren, pero nosotros hemos visto este último año que es que realmente ellos llevaron la carga de esta pandemia, de esta enfermedad y se han perdido de muchas cosas. Es un escenario muy distinto para yo que hice algunos sacrificios pequeños que lo que muchos de nuestros hijos han hecho. Así que tener a los niños en la mente, especialmente cuando pensamos en celebraciones. Voy a terminar diciendo que espero que podamos continuar siendo creativos y tan flexibles como hasta el momento. Y si llegamos al amarillo, espero que esto significa que las graduaciones puedan ser un poquito más fluidas, como sea que se vea esto en el futuro, porque estos niños necesitan celebrar. Necesitan saber que nosotros entendemos en la medida de lo posible cuánto ellos han pasado durante este año y medio. Gracias. ¿Algún otro comentario de los miembros del consejo? Ok, gracias. Y esto concluye el reporte del COVID-19 y nosotros vamos a regresar a los comentarios y correspondencia del consejo. Y quisiera comenzar esta noche con un par de asuntos. Uno que me ha generado inquietud en las últimas semanas. Sabemos que las escuelas no son inmunes a la destrucción causada por los desastres naturales, inclusive las escuelas en Santa Bárbara. Y definitivamente no somos inmunes al daño que la señora Capps mencionó, causado por la enfermedad o por el descontento social, la recesión económica o la guerra en otros países. Y en las últimas dos semanas, en tristeza escuchar de esta nueva en el medio este entre Israel y Palestina por extremistas en ambos lados y la pérdida de vidas es imperdonable y estresante. Pero así de imperdonable y estresante es el aumento de violencia y antisemitismo alrededor del mundo, inclusive en nuestro pequeño paraíso de Santa Bárbara. Y si bien, no sé ustedes, pero no todos completamente entendemos el conflicto en el Medio Oriente, no podemos estar callados o no hacer frente al antisemitismo. Así que el nombre de la paz y del respeto y de la tolerancia, por favor, no permita el antisemitismo en sus vidas o en nuestras escuelas. Yo creo que esto es lo menos que podemos hacer aquí en casa. Y también quiero encomendar a Dos Pueblos, a su equipo y a todo el personal por el maravilloso musical Pippen que vi con otros miembros del consejo. Me impresionó el escenario imaginativo y el uso valiente de la tecnología, el hermoso escenario y también el enfoque innovador ante todo. Las canciones y el guión, inclusive el personal, estuvo involucrado y me encantó el toque juvenil que se agregaron, como andar en patineta y hacer un poquito de breakdancing, que me mostró que los estudiantes se sintieron empoderados en sus voces y en sus ideas. Y como dije la semana pasada, el teatro está de vuelta. Así que ahora vamos a continuar con más comentarios del consejo y más correspondencia. Señora Muñoz. Gracias, Presidenta Ford. También fue con enorme celebración que conmemoramos el regreso del consejo con mis hermanas del consejo que estuvieron ahí el viernes. Y el talento de estos jóvenes de Dos Pueblos, tanto de los maestros, el personal y los estudiantes. Y este entusiasmo de alistarnos para ver Pippen en el estacionamiento y todas las luces, las cámaras y la música. Nosotros estuvimos cantando junto con ellos, ¿verdad, señora Sims Motton? También te doy la oportunidad de visitar la Escuela Roosevelt junto con la doctora Maldonado y con el director Gabe Sandoval, que nos dio una excelente tour y una oportunidad de ver a los estudiantes, a los niñitos de kinder y hasta los niños de sexto grado. Cleveland, perdón, de la Escuela Cleveland. De hecho, le puse el mapa a Roosevelt y me fui a Cleveland. Sí, y realmente disfruté este tour y la diversidad de los antecedentes de los maestros. Maestros que eran bastante nuevos y maestros que han estado ahí en la escuela por ya muchos años. El programa especializado para los niños con autismo es maravilloso y nosotros pudimos hacer un tour, tanto las clases para esto. Y también quisiera dar mis gracias a la doctora Maldonado por reconocer el mes de la salud mental en mayo. No es hasta que la salud mental no tenga el estigma asociado y se ha considerado igual a las enfermedades físicas, que nosotros vamos a estar mejor. Ser un estudiante es estresante, pero imagínense tratar de maniobrar la escuela con otras responsabilidades. A la vez que se siente la salud mental lo puede ser más difícil. Creo que es benéfico para la asociación de ser un apoyo de salud mental como parte integral de su educación. La ansiedad y la depresión ha quejado a uno de ocho niños que sufren de ansiedad y 80% de estas personas no están recibiendo tratamiento. En las palabras de Glenn Close, lo que la salud mental necesita es más candor, más luz del sol y más conversaciones. Gracias. Gracias, señor Simms Motton. Sí, gracias. Quisiera comenzar diciendo que fue extraordinario. Esto es lo que escuchamos en Pippen. Estábamos allá afuera y realmente apareció mucho a los estudiantes y todo lo que estaban haciendo. Y hacía frío. Cuando llegamos, ellos decían, ay, cómo no tengo un chocolate caliente o algo. Pero todos nos sintieron bien y se sintió como un evento en el exterior, en un teatro. Pero de hecho, en un teatro en carro, tenían una barra de bocadillos. Así realmente yo aprecio mucho la producción y todo el trabajo que realmente me dedicaron a esto. Fue extraordinario. También, durante la semana, tuve la oportunidad de hacer Zoom y ver al administrador del año, nuestra región, la señora Sean Carey. Así que muchas gracias por esto. Yo compartí con ella que creo que ella entró aquí como superintendente auxiliar. Así que hemos pasado muchas cosas juntas. Y gracias por todo esto y por todo su arduo trabajo. Y fue excelente verla en acción haciendo el trabajo que usted ama. También tuve la oportunidad de ir a una sesión de Zoom con la Fundación Educativa de Santa Bárbara. Primero, quiero agradecer por siempre apoyar este distrito en todas las formas en que nosotros se lo solicitamos. Yo realmente intentan hacer su mejor esfuerzo para asegurarse que los estudiantes tengan lo que necesitan. Y están ahí. Así que yo quiero extender mi reconocimiento al trabajo que hacen como consejo. Y también nosotros tuvimos una sesión de saludos con Fran. Gracias por su presentación acerca de salud mental. Estamos hablando de esto mucho. Y es algo que los estudiantes están diciendo. La comunidad está diciendo. Y es una excelente presentación en que podemos reflejar las cosas que estamos haciendo. Y para tener una mejor salud mental necesitamos ver esto como una comunidad. Así que queremos continuar mirando esto, hablando con nuestros estudiantes respecto a sus experiencias, qué es lo que desean ver en términos del apoyo de salud mental que ellos necesitan. Tal vez grande, tal vez pequeño, pero nos queremos asegurar que nada se va a caer por las grietas. Así que gracias por su presentación. Y finalmente, quiero compartir que me ascendieron a directora. Tengo un miembro del personal que tiene dos niños quienes han estado en aprendizaje a distancia por mucho tiempo. Y posiblemente ya están hartos. Así que le dijeron, nosotros vamos a hablarle a la señorita Wendy. Para algo de disciplina. Y yo nada más quiero que Isaac y María sepan que yo hablé con su mamá. Creo que todo va a estar bien. Ustedes continúen trabajando arduamente. El verano ya casi llega. Así que todo el mundo está batallando y ellos están mirando. Así que se los vamos a enviar a la oficina de la directora porque se están portando mal. Así que nada más quiero compartir con ellos que todo está bien y que necesitan seguir trabajando duro. Y el verano está acá, casi aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, señora Capps. Gracias. Quería tomar un momento para rendir homenaje a Hal Conklin, quien falleció hace unos cuantos días. Fue un amigo de la familia, muy querido. Y sobre todo, fue una gran influencia en esta ciudad. Fugió de distintas maneras. Sobre todo fue concejal por 17 años. Y hay dos cosas en que no se les conocía a la ciudad. No se nos conocía todavía por el lugar donde se celebraba el Día de la Tierra. Pero gracias a él, ahora sí lo estamos haciendo. Él concientizó a todos aquí sobre el medio ambiente. Y todo eso es en gran parte a su liderazgo. Y todavía no se nos conocía como un centro artístico. Y él tenía tanta pasión por las artes, por el teatro, por el Teatro de Granada. Él se quiso enfocar en las artes. Y yo pienso en esa conexión con las escuelas. Y cómo eso crea un sentido de conexión. Los unos con los otros. Ahora que estamos hablando de eso y de que todos podemos ahora hablar de esto. Y me hace pensar en él porque él quería unir a las personas. Y asegurarse de que las instituciones son tan importantes como la democracia. Y que funcionaran. Él tenía mucho optimismo sobre esas instituciones hasta que falleció. Y quería hablar de lo importante que él fue en mi vida. Y también para toda esta comunidad. Entonces, me parece que seguiremos sintiendo el espíritu de esta persona a lo largo del tiempo y su pasión. Y quiero también agradecerle al señor Larkson de la escuela primaria de Adams. La señora Escobedo y yo nos invitaron para ir y escucharle tocar el xilofón. Y fue como una sesión de meditación. Y agradezco a la directora por habernos invitado. Los niños ahora están tocando música juntos. Y eso me conmueve mucho el corazón. Muchísimas gracias, señora Capps. Señora Álvarez. También yo estuve allí en Pimpin. No estaba cantando como las señoras Wendy Simms-Multon. Pero fue una producción buenísima. Y gracias al señor Sayer. Y a todas las personas que ayudaron a que eso fuera realidad. Y gracias a la doctora Wagner por su liderazgo. Por su comunicación tan pronto pasó lo del incendio la semana pasada. Muchísimas gracias por cuidar de nuestras familias. Y agradecemos el trabajo que los miembros del personal están realizando. Y también, doctora Maldonado y yo tuvimos una reunión. Hoy estábamos hablando de la propuesta del gobernador. Y su posible impacto a los fondos escolares. Sobre todo en Santa Bárbara. Tenemos una reunión en su mañana con el representante, la senadora, el representante Limón. Y tendremos reuniones con el señor Bennett también, con Steve Bennett. Y les mantendremos informados sobre el progreso. Gracias, doctora Maldonado, por todo su trabajo. Y gracias. Muchísimas gracias. Y por último, antes de seguir, felicidades. Quiero felicitar esta noche y anunciar un retiro. Amy Matthew, una maestra de la Colina Junior High School, se va a jubilar el próximo mes después de trabajar cuatro años para el distrito escolar. Le deseamos muy buena salud y un buen retiro lleno de buenas aventuras, diversión y, por supuesto, de descanso. Y quiero también felicitar a Sean Carey desde nuestra última reunión porque el 14 de mayo se le honró como la administradora del año. Y diría que a pesar de que había muchas veces en que las reuniones de Zoom fueron como una dificultad para nosotros, el hecho de que la celebración fue por Zoom, no sé si lo sabes, Sean, Sean, había tantos comentarios en el chat de lo mucho que la gente te quiere y te admira y que tú les has inspirado. Eso fue lo bueno de Zoom y quería felicitarte. Y en este momento vamos a pasar al siguiente artículo, que es la oportunidad para que el público dé sus comentarios sobre temas que no aparecen en el orden del día de hoy. Debido a la cantidad de comentarios de público que tenemos esta noche, a lo largo de esta reunión se van a limitar a dos minutos cada uno. Y como mencioné, se les informó a estas personas de este límite. Señora Trujillo, puedes decirnos quiénes son las personas que van a presentar su comentario público de temas que no figuran en el orden del día? Sí, tenemos 14 personas y voy a nombrar las primeras cinco para que se vayan preparando. Tenemos a Connie Alexander, Jesús Witten, Roseanne Crawford, Nina Daugherty y Kate Taylor Neen. Voy a comenzar con Connie Alexander. Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. El 25 de mayo quería mencionar que hay que recordar la muerte de George Floyd. Y también tengo en mente el hecho de dónde nos encontramos. Hay tantas cosas que las personas negras y afroamericanas pidieron el año pasado. Entonces quería presentárselos y pensar dónde nos encontramos en cuanto a eso. Y a pesar de que ustedes no escuchan a la comunidad afroamericana regularmente, sepan que estamos aquí escuchando. Yo estoy escuchando para ver y escuchar si hay progreso. Pienso en cosas como en este tiempo, el año pasado, no sabíamos si había estudiantes negros en el programa de PIC. Y todavía me pregunto si hay estudiantes negros en PIC. ¿Cómo nos va con la matriculación y con las academias? ¿Cómo se están utilizando esto para apoyarlos? ¿Cómo están trabajando con organizaciones de la juventud negra en la comunidad? Y sepan que hay más de una. El informe sobre la contratación que se presentó recientemente parecía que no existía. Y esto me decepcionó muchísimo. Me decepcionó mucho el hecho de que no ha habido mucho progreso. Y sé que los estudiantes realmente quisieran escuchar esto. Y hablando de eso, ¿cómo podemos tratar de ser un lugar donde no todos aquí sienten ese sentido de conexión y de pertenencia? ¿Y qué importan? Muchos estudiantes se sienten así y nos gustaría que todos los miembros del consejo, todos, se pronuncien a favor. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está el énfasis aquí? Quería recordarles que a pesar de que, y yo sé que va a haber mucha gente hablando esta noche después de mí, que van a mencionar las mismas cosas que siempre mencionan cada cierto tiempo, pero sepan que todos estamos aquí y estamos escuchando y estos estudiantes sí importan. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos al doctor, doctor Jesús Witten. Buenas noches. Quería hablar sobre las vacunas de COVID en los niños. Como ustedes saben, toda la medicina tiene que ver con el riesgo versus los beneficios. La tasa de sobrevivencia entre niños es de 99.7, mejor que de la influencia. Esto no salvaría a nadie. Los niños tienen cero oportunidad o cero posibilidad de morir por COVID. Los datos muestran que los niños no transmiten COVID a los adultos. Y hay tratamientos que son muchos, muy efectivos. La Universidad de Oxford hizo un estudio sobre un inhalador de asma y el 97% de las hospitalizaciones se pudo haber evitado por este tipo de medicamento. Y las vacunas están relacionadas con muchas muertes en los Estados Unidos. Y según un estudio de Harvard, es que al menos del 1% de las reacciones adversas no se reportaron. Puede ser que la tasa de reacciones sea mucho mayor. Y esta vacuna es mucho más mortífera que las demás vacunas juntas. Y los niños que no tienen riesgo o que no corren el riesgo de contraer COVID, esto se debería considerar abuso infantil. Esto de la efectividad se basa en la teoría de riesgo relativo. Esa estadística solamente es muy limitado. Y el riesgo absoluto es de 1.7 y de 4.7 para la Pfizer. La reducción del riesgo en una vacuna no previene la transmisión. Entonces, eso no nos va a llevar a la inmunidad. No sé por qué van a considerar ir en contra de nuestros derechos por esto. No lo puedo creer. Ahora tenemos a Roseanne Crawford. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, adelante. Muy bien. Aparte de los fondos del LCAP, para un programa de doble inmersión lingüística en McKinley, piensen o no que esta es la mejor forma de enseñar a los niños dos idiomas, lo que quería mencionar es lo que está sucediendo en esta escuela. Es una escuela del vecindario y se está destruyendo. Hay maestros que se están yendo. El programa se va a mover de la escuela. Hay padres que no quieren participar de ese programa de doble inmersión lingüística y no tienen otra opción excepto irse de su escuela del vecindario. Esta es una escuela del vecindario con límites de asistencia. Ustedes pueden cambiar los límites de asistencia porque a veces las cosas se ven bonitas en papel, pero cuando las trazas de implementar simplemente no funcionan y esto causa mucho daño a todos. Y no tiene que ser de esta forma. Esto se presentó en el 2019 como un concepto y luego se llegó a una votación por los miembros del consejo el año pasado durante COVID. Y estas no son las verdaderas partes interesadas, sino que son los padres quienes se acaban de enterar de este programa. Han fallado en ser transparentes y se pasan hablando de meta y de doble inmersión lingüística y no están seguros de si es el mismo programa. Hay muchas personas que piensan que la directora trajo este programa a la escuela, pero ella no fue la que trajo el programa, sino que fue la administradora. La doctora García venía de un distrito escolar de Oxnard y si lo pudieron hacer bien allí, ella lo puede hacer bien acá. Gracias. Ahora tenemos a Nina Thorey. ¿Le puede prender su micrófono, señor o señor? ¿Señora nos puede escuchar? Ella no me está respondiendo, así que voy a pasar a la siguiente persona. A Kay Taylor. Hola, buenas noches a todos. Anita iba a hablar antes de mí, pero bueno, yo voy a leer su discurso y el mío. Yo soy Kate Taylor Ng y soy estudiante de Bolivia Valley Junior High. Vamos a hablar del código de uniformes. Dicen que deberán llevar ropa que sea adecuada. Y esto les dice a las niñas que se tienen que cubrir en la escuela para no ser una distracción. Y esto crea una dinámica de poder que es muy injusta y que dicta cómo deben vestir las mujeres. Luego van los muchachos allí con los pantalones bien abajo y que casi se les ve la ropa interior. Pero luego, ¿qué pasa con las mujeres? Y esto promueve una imagen corporal negativa. Sabemos que el punto de este código de vestimenta es que los estudiantes estén enfocados y que estén seguros. Hicimos una encuesta tanto a mujeres y hombres para saber si esto distrae. Y el 92% dijo que no y el 80% dijo que sí. También ha habido problemas con este tipo de vestimenta. Y el código de vestimenta dice que el maestro no debe regañar a los estudiantes frente a los demás por su vestimenta. Pero todavía lo siguen haciendo y esto les avergüenza y distrae la clase. Y esto afecta su aprendizaje. Y dado que la mayoría de las niñas se les saca de la clase por eso, se ve que nuestra educación es menos importante que la de los niños. Creamos una encuesta por Google. Para que las puedan contestar. Y recibimos 150 respuestas. Y hay muchos estudiantes que se sienten atacados por esto. Hay muchas de estas historias donde describen a los maestros que hacen que los estudiantes se sientan incómodos. Y el próximo problema es que hemos visto que a las niñas se les ataca porque tienen senos más grandes o cuerpos más corpulentos. Se les debe tratar equitativamente a todos y no se les debe castigar por algo que no pueden controlar como su figura. Y hacen, por ejemplo, asumen que basado en cómo ellos están vestidos, que son parte de una pandilla. Pero no se les debe prohibir cierta vestimenta. A pesar de que debe haber algo de estructura cuando se trata de la vestimenta, hay que cambiar la forma en que se está aplicando el código actual. Gracias. Ahora voy a nombrar a las próximas cinco personas. Y voy a pasar con Anelia Vendermay. Hola, yo soy también estudiante de octavo grado de Golita Valley. Hemos hablado de cómo se siente la gente y lo que está sucediendo y queremos proponer un plan. Para asegurar que este código no ataque a cierta población, hemos tratado de buscar población. Tenemos que examinar los datos. Y si ustedes ven que cierto tipo de población están ciertos atacados, esto se tiene que entender. Entendemos que la mayoría, que esto es para la seguridad de las muchachas, pero no se les debe penalizar por enseñar porque se le está viendo alguna parte de su brasier. Y si un estudiante se ve distraído, el maestro puede remover a ese estudiante del salón para que no se distraiga. Es la responsabilidad de los maestros enseñar a que sean respetuosos. Y si un estudiante se ve distraído por eso, hay que buscar la forma en cómo enseñarles a que traten a todos por igual y con respeto, en lugar de enseñarle a las niñas a que escondan su cuerpo. El código de vestimenta tiene reglas en que habla cómo debemos vestir, pero sabemos que no se está haciendo cumplir. Hay maestros que están regañando y haciendo a los estudiantes sentirse incómodos. El personal de la escuela debe recibir pautas y de cómo pueden, instrucciones sobre cómo pueden lidiar con esto de la forma más adecuada, en lugar de pedirle al estudiante frente a toda la clase a que se vaya del salón o llamarles, decirles nombres, etc. Queremos tener una conversación abierta con todos ustedes y todos creemos firmemente en que algo tiene que cambiar. Muchas gracias. Ahora tenemos a Asher Tagna. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, adelante. Yo soy Asher Tagna y voy a hablar sobre el currículo de salud y lo que tiene que cambiar. Acabo de notar que por qué los estudiantes, las mujeres y hombres están siendo separados para hablar sobre esto. Esto no debe suceder porque la única diferencia es que uno tiene un pene y la otra tiene una vagina. La única diferencia y no, esa es la única diferencia, no debería ser así. El dividirlos, lo que le están diciendo a los estudiantes es que no te puedes asociar con personas del sexo opuesto o perdón. y diciendo que esto es algo malo. Yo sé que esto puede ser un poco vergonzoso al hablar sobre la educación sexual en un salón, en un mismo salón, pero debe haber una forma en que todo el mundo hable del tema porque es algo natural. Es algo que ha sucedido por décadas y yo les insto a que ahora todo sea en persona en el mismo salón y que se hable del mismo tema. Todos juntos. Muchas gracias. Ahora tenemos a Marina Zarate. ¿El comentario va a ser en español? Sí, perfecto. Puede continuar. Gracias. Buenas tardes miembros del consejo superintendente Maldonado. Mi nombre es Marina Zarate y soy una de las copresidentas del comité ejecutivo de DILAC. Mi comentario esta tarde es uno que hubiera deseado nunca presentar ante ustedes. Estoy aquí para denunciar el acoso telefónico que nuestra compañera Manuela Fierros sufrió hace dos semanas antes de dar su presentación ante el consejo escolar con las recomendaciones de nuestro comité. Manuela recibió no una sino cinco llamadas de personas que la acusaban de arruinar la vida de familias y estudiantes por la implementación del programa de doble inmersión en la escuela McHenley. Estas personas le pidieron no hacer la presentación y no ser partícipe de ella argumentando que ella no sabía el daño que le estaba causando a la comunidad de la escuela McHenley. Se le sugirió cambiar su presentación para hablar en contra de Meta. Se le ofreció una reunión para entrenarla y prepararla para desprestigiar Meta ante el consejo y todos los asistentes. Lo que me parece es una monstruosidad porque eso solo nos confirma que nuestra comunidad está siendo silenciada, utilizada y manipulada por ciertos grupos de nuestra comunidad a los que les preocupa la participación e involucramiento de nuestras familias en el sistema escolar en los últimos años. Lo más preocupante de esta situación es que Manuela fue asignada el día anterior para hacer la presentación, por lo que solo algunas personas del distrito escolar y nosotros sabíamos de ello. El hecho de que el número de teléfono personal de Manuela haya sido compartido con diferentes personas para hacerle llamadas es preocupante. Las personas que se esconden de una llamada o repartiendo volantes en las escuelas sin mencionar sus nombres o dar la cara no son fuentes confiables. Padres, por favor, no se presten a hacer este tipo de llamadas. La intimidación es un delito y puede denunciarse y castigarse como tal. Gracias por su tiempo. Gracias. Our next speaker is Leslie Sanderson. Ahora tenemos a Leslie Sanderson. Ms. Sanderson, can you hear us? ¿Señora Sanderson nos puede escuchar? Sí. Adelante. Hola, miembros del consejo doctora Maldonado. Solamente quería hacer un comentario sobre la gran cantidad de fondos que va a estar disponibles para el distrito. Es mi entendimiento que el distrito va a poder recibir todos los fondos y que los planes del estado o del distrito deben ser desarrollados con los comentarios de las partes interesadas. Todavía no he visto ningún tipo de orden del día ni plan para estos fondos. Una gran parte de esos fondos van para educación especial. Yo le había enviado un correo electrónico a los miembros del consejo en abril sobre los programas de estudiantes con discapacidades moderadas y severas y de que hubiera algún programa específico de apoyo basado en investigaciones y en la capacitación. Nuestro programa se puede desarrollar. Hemos tenido programas exitosos que les mencioné en ese correo electrónico y el distrito ha recibido fondos por todos estos años y hay muchas áreas que necesitan muchos fondos que incluyen pero no se limitan a programas de lectura multisensorial y materiales quizás un centro de dislexia cosas de tecnología de asistencia y sistemas de apoyo para la conducta y un énfasis en las personas con discapacidades y en la capacitación de los maestros. Yo sugiero que el distrito y los miembros del consejo consideren los comentarios de todas las partes interesadas no solamente de esos grupos que son liderados por el distrito. Tenemos la oportunidad para mejorar los resultados entre los estudiantes que tienen la mayor necesidad y que se han visto más afectados por la pérdida del aprendizaje en la pandemia. Por favor consideren esto hacer un plan incluyan a todas las personas publiquen el plan y hagan uso de estos fondos de la forma más honesta y transparente. Muchas gracias. Ahora tenemos a Elrod McClone. Hola. Sí, adelante. Hola. Sí, me puede escuchar. Puede ir. Puede hablar. Ok. Bueno, el distrito reabrió. Las personas están reuniendo en las iglesias, restaurantes, bodas y los niños han vuelto, lo cual es maravillosa. Pero me pregunto, ¿por qué tenemos reuniones por Zoom? ¿Cuál es la razón por la cual la están haciendo por Zoom? Y también, como Susan Rothschild mencionó, los casos son bajos. Entonces, nosotros estamos diciendo o este consejo piensa que estamos manteniendo el distanciamiento pero luego estamos, las personas se están reuniendo en las iglesias, en los restaurantes y en otros lugares en persona. Entonces, me pregunto, no sé, en mi mente, puede ser que haya un temor de interactuar con el público. La última reunión que tuvo lugar antes de la pandemia, antes de que cerráramos las escuelas y que pasáramos a Zoom, había más de 200 miembros de la comunidad y fue una reunión bastante activa. Entonces, me parece que los miembros del consejo están tratando ya sea de evitar esa interacción con el público o no creen en la ciencia. La ciencia dice que podemos estar juntos. Podemos reunirnos y mantener el distanciamiento físico y todo eso, pero no lo estamos haciendo y me da pena ver o no poder ver a los oradores, a las personas que hablan en estas reuniones. Yo no sé quiénes son, no les puedo ver la cara. Cuando hablo con ustedes, yo no tengo ningún tipo de conexión, no hay ninguna conexión personal, no puedo ver a nadie a los ojos, no hay nada de eso. Todo lo que hacemos es hablarle a una pantalla y eso causa daño y eso realmente no nos permite interactuar con los miembros del consejo ni podemos tampoco sentir que se nos está escuchando. Y entonces, como yo mencioné, todo lo demás se está abriendo. Entonces, ¿por qué no estamos abriendo? Si están, hay una manera, podemos utilizar el auditorio de una escuela, por ejemplo. Ya se le acabó el tiempo, señor. Ahora vamos a tener a las siguientes cuatro personas que son Monidue, Víctor Carmona, René Correa y Justin Shores. Vamos a pasar con Monidue. Gracias, Sandra. Y bueno, pues voy a tratar de ser breve porque sé que tienen una noche larga y sí, yo soy parte del comité de la LCAP y una vez más lo que yo quiero que los miembros del consejo sepan es que fue muy difícil participar. la estructura de esa reunión una vez más se enfocaban, bueno, diría que estábamos tratando de entender de dónde vienen esos fondos y hacia dónde se destinan, pero nosotros lo que queremos saber es cómo lo vamos a gastar, cómo el distrito escolar lo va a gastar. Hemos recibido información del presupuesto, pero las metas del presupuesto fueron redactadas por los miembros del personal y en mi opinión no reflejan realmente todas las necesidades de estos estudiantes muy vulnerables y el lenguaje de esa aplicación es un poco difícil de entender. La primera meta dice tener resultados y una organización transforma, una transformación organizativa cultural y lingüísticamente sustentable. Me preocupa que las puntuaciones de matemáticas y de lectura son muy bajas. Me gustaría ver que haya más auxiliares docentes, más personas de intervención de lectura. Me gustaría que veamos qué vamos a hacer en todas las escuelas para yo estar segura de que los estudiantes que son los más vulnerables en McKinley, Cleveland, Monroe, Harding, Franklin y Adams, según los datos, que estemos atendiendo sus necesidades. Y según el orden del día y el presupuesto que yo recibí, tenemos cosas como salario de los maestros y eso no está yendo directamente a los niños de la forma más efectiva. Y yo realmente pienso que no se nos dio una oportunidad valiosa para participar. Entonces, quiero que los miembros del consejo nos sequen bien una encuesta para preguntarles a todos. Gracias. ¿Es Víctor Carmona? Señor Carmona, ¿nos puede escuchar? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, miembros del consejo. Mi nombre es Víctor Carmona. Hoy me gustaría hablar acerca del Plan Meta, que sin duda este plan viene acompañado de muchos beneficios en diferentes áreas como la académica, cultural, económica, de salud. Pero sin duda viene acompañado de obstáculos por parte de uno o varios grupos que sin argumentos confiables se dedican a compartir información que no es correcta o información sumamente incompleta. En días pasados comprobamos que este grupo se vale inclusive de la intimidación para poder lograr su objetivo. En mi opinión, muchos padres de familia luchamos que se eliminen ciertas malas opiniones acerca de nuestra comunidad que hablan otro idioma que no es el inglés. Yo en mi última participación en los comentarios públicos hablaba de las pocas expectativas de nuestros alumnos por parte de algunos miembros que trabajan en este distrito. En un volante que circula en una de nuestras escuelas invita a las familias a no participar en el programa de doble inmersión lingüística. En mi opinión, demerita la capacidad de muchos de los estudiantes con capacidades de ser multilingües y con un futuro brillante que no solo es el multilingüismo sino en todas las áreas en general. Esta práctica de golpeteo sistemática de poca expectativa hacia nuestros hijos no es nueva. De acuerdo con la ideología de este grupo, ser competentes en el idioma inglés es el objetivo, sin proponer o proveer opciones a nuevos programas de apoyo o con una respuesta mejor que el plan meta. Para esas personales aconsejo que por favor dejen a los padres tomar decisiones por ellos mismos. Finalmente, los invito o invito a todas las personas a ser más honestos con la información que se proporciona a todos los grupos de personas que están interesados en este o que no están interesados y puedan hacer sus deducciones por ellos mismos sin la presión y sin ser presionados por otros. Muchas gracias. La próxima persona es René Correa pero no lo veo aquí así que voy a pasar a Justin Shores y luego veré si el señor Correa se une a la reunión. Justin Shores. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante. Gracias, miembros del consejo. A lo largo del año hemos seguido las pautas del estado de California las pautas de salud y al mirar los datos y el mapa hay un ejemplo solo hay tres estados donde se requieren mascarillas. Entonces, esto parece ser más ciencia política que otra cosa. No vemos como que se esté aplicando la ciencia en todos lados y siento que así ha sido todo este tiempo. ¿Qué pasa si están equivocados? Necesitamos que ustedes pongan la salud de los niños, su salud mental y su salud física primero. Eso es importante y no podemos ir al consejo a quejarnos. Ustedes tienen que abogar por nosotros. Por ejemplo, escuché una historia de un maestro que vio a una niña que estaba anegada en llanto porque ella pensaba que si se quitaba la mascarilla le iba a dar COVID y se iba a morir. Todas las cosas que ustedes le están metiendo en la mente están pensando en eso y ustedes se supone que les estén ayudando. Mark Zuckerberg, por ejemplo, se basan en datos de Florida y en Massachusetts que muestran que hay más niños. las tasas de COVID son mucho menor en las escuelas y el requerir la mascarilla en las escuelas no marca la diferencia. Ustedes están siguiendo estas pautas todo el año pero no vemos a ustedes reaccionar a la ciencia verdadera. Tienen que abogar por nosotros y proteger a nuestros niños y es muy importante que ustedes piensen en estas pautas y que no les pedimos que por lo menos como mínimo que ustedes hagan que todos los reglamentos de COVID que sean opcional que los padres decidan. Algunos padres quieren enviar a sus hijos sin mascarilla y otros no. Déjenlos escoger. El señor Correa no está en línea entonces eso concluye el comentario público. Muy bien muchas gracias ya que son las 8 con 7 me gustaría que continuáramos con el informe número 7 le paso la palabra a la señora Luffridge y a la señora Roundy Harder. Buenas noches solamente estaba esperando a que me promovieran a panelista es un gusto estar aquí con ustedes para compartir una actualización sobre el verano de aprendizaje junto con mi compañera Sierra Luffridge siguiente diapositiva bueno pues como siempre enfocamos nuestro trabajo en las metas de la superintendente que nos ayudan a guiar nuestro trabajo para la equidad de los estudiantes esa es una gran parte del aprendizaje de verano y pues esas son algunas cosas que rigen las cosas que ustedes ven aquí en la gráfica estamos muy contentos de poder compartir con ustedes que hemos invitado a muchos estudiantes como vemos aquí vemos a los niños sonrientes y eso es lo que queremos ver en el verano desde los más chiquititos en el programa del preescolar hasta los estudiantes del grado 12 que están obteniendo créditos para tener esa elegibilidad de A a G entonces vemos en la diapositiva que tenemos 3,716 estudiantes que han sido invitados para participar en las experiencias de aprendizaje de verano que vamos a ofrecer entre junio y agosto voy a darles un momento para que vean esos números en la pantalla y quiero resaltar que no hemos hablado sobre el espacio del preescolar anteriormente pero nos da mucho gusto que los más pequeños van a tener acceso a este programa también siguiente diapositiva muy bien pues tenemos un orden en el día muy largo esta noche entonces quiero repasar esta información pues hemos estado contratando también a muchas personas para el programa de verano incluyendo a los seis coordinadores de las escuelas de verano estos son maestros que tienen sus credenciales de administradores y ellos van a estar dirigiendo los programas y van a estar trabajando cercanamente con Sierra y con la señora Ana Escobedo para poder coordinar esos programas tenemos más de doscientos maestros que hemos podido contratar incluyendo maestros de preescolar enfermeros especialistas de habla de lenguaje asistentes de maestro y muchos otros empleados para el distrito entonces estamos muy emocionados de que estamos en un buen lugar y todavía estamos contratando además es muy importante para nosotros que pensemos en la salud completa de los estudiantes y queremos apoyar la salud mental y también estamos pensando en la salud física de los estudiantes vemos también la escuela de verano de manera académica pero también queremos cumplir con todas las necesidades de los estudiantes incluyendo la seguridad el bienestar físico entonces queremos darle las gracias a Matt y a su personal y ellos van a poder servir más de doscientas cincuenta mil comidas este verano para asegurar que los niños tengan que comer para que su cerebro tenga los nutrientes para poder aprender todo lo que tienen que aprender para estar preparados para el siguiente año escolar entonces ahora le voy a pasar la presentación a la señora gracias señora buenas noches presidenta miembros del consejo superintendente maldonado y miembros de la comunidad no solo le vamos a dar de comer a los estudiantes sino que vamos a proveerles transportación para que puedan explorar la comunidad y también para asegurar que puedan llegar a la escuela entonces vamos a tener rutas de autobús para los estudiantes de primaria porque los estudiantes de Adams van a ir a SPCA y entonces SPCA va a ser un sitio principal vamos a tener diferentes paradas del autobús estoy trabajando con Kathy en la compañía del autobús y pues ya cuando ella regrese de la graduación de un familiar vamos a reunirnos nuevamente y también en Harding los estudiantes de Monroe van a ir a Harding y los estudiantes de Washington van a ir a McKinley y claro los estudiantes del año escolar extendido también tienen rutas escolares para esos estudiantes que tienen IEPs y afortunadamente vamos a poder trabajar con ellos para tomar excursiones y algunas de las excursiones para los estudiantes de primaria pues va a ser Camp Whittier el Museo Moxie el Condor Express el Watershed Resource Center y también la biblioteca pública estamos muy emocionados de esas excursiones y además los estudiantes de secundaria también van a tener una ruta de autobús para llegar salvos y sanos y vamos a tener la ruta de Colira Valley y la colina y de dos pueblos y San Marcos próxima diapositiva entonces servicio de transporte maestros comida materiales todo eso pues se suman para tener oportunidades para 300 3,700 estudiantes y casi casi van a ser 30 días de instrucción el costo total va a ser de 3 millones y vamos a incluir a todos los estudiantes a todos los niveles desde el preescolar hasta la primaria secundaria preparatoria todos los estudiantes del distrito entonces va a ser un programa bastante robusto y también va a ser un programa bastante ambicioso para el verano además pues estamos planeando apoyar a los maestros nuestro tema es equidad en acción nuestros estudiantes son nuestro futuro y para hacer esto hemos estado pensando en el enfoque de la superintendente esa infográfica que dieron al principio pues ha llegado a ser un poco más precisa el lunes vamos a estar hablando con pues cada día de la semana tenemos un tema por ejemplo aquí la semana del 7 al 11 es desarrollo profesional para los educadores el lunes el tema es educando a todo el estudiante el martes es educadores responsivos vamos a tener al doctor David Duncan Andrade que dio un discurso al principio del año escolar y el miércoles es sobre la enseñanza y aprendizaje inclusiva y tenemos a la doctora Nancy Frey para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de los estudiantes el jueves vamos a entrar más a fondo con el trabajo de equidad con el señor Joe Feltman y todos ustedes lo vieron en una sesión de aprendizaje para el consejo entonces él nos va a dar más información y el viernes vamos a estar viendo la participación familiar y la y la participación comunitaria con la doctora Karen Matt y vamos a tener varias sesiones sobre cómo vamos a poder hacer ese trabajo de maneras inclusivas respetuosas y empoderadas próxima diapositiva entonces el catálogo de cursos ya salió estamos tomando registraciones en este momento tenemos 440 y tantas y son cinco días de aprendizaje tenemos más de 194 sesiones a lo largo de los cinco días entonces por ejemplo simplemente el lunes hay 29 sesiones distintas el martes hay 37 y claro que cuando hablamos sobre el aprendizaje y enseñanza tenemos mucho que decir el miércoles hay 56 y el viernes 31 sesiones y los educadores están inscribiéndose ahora por medio de un formulario de Google y el señor Brian Rouse va a convertirlo en un horario para que los educadores vengan y también consejeros especialistas de habla y lenguaje todos los empleados certificados pueden venir y aprender sobre esto y realmente ver la conexión entre las iniciativas que tenemos y el por qué nos estamos enfocando en MTSS y por qué es importante el plan de meta y por qué vamos a hacer bien estratégicos sobre el lenguaje y la escritura y por eso le vamos a dar la bienvenida a todos los educadores en San Marcos High School y entonces todo va a ser en persona con algunas personas por medio de Zoom y creo que esa es la última diapositiva y entonces vamos a pasarle la palabra a ustedes los miembros del consejo para preguntas y comentarios públicos bueno pues gracias les pedimos información y ustedes nos la presentaron ahora quiero tomar los comentarios públicos tenemos dos comentarios públicos Rosanne Crawford y Moni Dewey vamos a comenzar con Rosanne señora Crawford ¿me escucha? ah sí aquí estoy ¿sí me escuchan? sí adelante muy buena presentación solamente quiero hacer un comentario que para mí por eso hablé sobre esta última vez el día 10 de mayo hubo un memo interdistrito que pedía una lista de estudiantes a los maestros para recomendarlos para la escuela de verano espero que el número que se propuso se aumentó por lo menos por mil parece ser que pudo haber sido yo sé que no me van a poder contestar pero esa era mi preocupación y pues había un límite de estudiantes y se les invitó a la escuela de verano y también se indicó que iban a combinar las clases esto no es inclusivo este no es el programa robusto que se que se que se publicó lo que han presentado me parece bien pero me pregunto cuántas personas quieren ir y que no han podido ir y no muestra como buena planificación parece como que simplemente lo hicieron así a última hora no hay detalles sobre estas cosas que ustedes discutieron en aquí en el consejo se me hace que no tuvieron suficiente transparencia inicialmente y no nada más a los miembros del consejo sino todos los demás parece que fue nada más hecho a última hora pero bueno parece ser que está mejor hoy y espero que puedan aumentar la cantidad de estudiantes que puedan aceptar para que puedan asistir a la escuela de verano yo creo que necesitamos una invitación de escuela de verano para todos ahí está el dinero hay que usarlo para lo que lo que fue intencionado entonces gracias por escuchar yo sé que a ustedes sí les importa sí la primera la segunda persona es sí gracias Sandra bueno pues me da gusto que están ofreciendo la escuela de verano pero tengo preguntas cuando veo educación especial solamente veo 316 en todo el nivel de primaria quiero ver pues las diferentes puntuaciones de Cleveland Harding Monroe y Franklin me gustaría que si que me gustaría ver a más estudiantes en esas escuelas que si se les ofreció esa opción porque como sabemos el COVID llegó y afectó a unos estudiantes más que a otros porque no todos aprenden de la misma manera hay unos que tienen diferencias de aprendizaje reuniones de Zoom pues no son tan fácil y pues creo que ustedes están ofreciendo mucho enriquecimiento pero tenemos dinero adicional y creo que hasta algo del dinero del LCAP puede ir hacia estos grupos para que reciban su escuela de verano solamente me pregunto si podrían verlo otra vez y si podrían como estos talleres y todas estas cosas tienen que ser para los estudiantes más vulnerables porque están muy atrasados entonces por favor considérenlo muchas gracias gracias eso concluye el comentario público en este artículo muy bien tienen ustedes algunos comentarios señor Álvarez si muchas gracias por esa presentación y por todo el trabajo que han hecho para lograr esto tengo solamente un par de preguntas la comunicación para los estudiantes de séptimo grado me pregunto sobre la información que se ha enviado a las escuelas que están fuera del distrito pero que nos van a enviar a sus estudiantes que van a entrar a séptimo grado ¿podría usted explicar cómo se está llevando a cabo eso? si yo puedo hablar sobre la información los datos que tenemos tenemos un acuerdo con estos distritos que nos envían estudiantes a las escuelas secundarias y pudimos proporcionar esa información para ver qué necesidades tenían al igual que a nuestros estudiantes del distrito y eso nos ayudó para informar los esfuerzos de comunicación especialmente los estudiantes de sexto grado entonces tenemos estudiantes de sexto grado que van a estar participando en la escuela de verano que van a entrar al séptimo grado si no tengo los números exactos pero puedo obtenerlos para la próxima reunión sí muy bien gracias los estudiantes que han sido invitados han negado la invitación es una es un gran porcentaje no no tengo esa información tendría yo que preguntarle a los coordinadores de escuela de verano nos hemos enfocado en hacer invitaciones a los estudiantes que sí van a venir comparado con los estudiantes que no van a poder venir pero puedo conseguirle esa información me gustaría también saber el por qué no van a venir tal vez podríamos tratar de convencerlos hay a veces unas situaciones especiales y podríamos tal vez ayudarles a esos a esos estudiantes a resolver algunas de las cosas sí pues solamente estoy pensando sobre cuando comenzamos aquí en el consejo ustedes estaban apoyando un programa de verano muy robusto y parecía que era muy difícil porque los números estaban bastante mal con respecto a los números de COVID y ni siquiera habíamos abierto el programa híbrido y parecía que era algo casi casi imposible era como una montaña muy difícil de subir pero solamente quiero agradecerles gracias por todo el trabajo porque si en ese entonces hubiera pensado que le íbamos a invitar a un tercio de nuestros estudiantes eso es bastante robusto entonces muchas gracias por ese trabajo y esto pues parece como que siempre fue parte del plan pero tenemos que recordar que la escuela de verano por lo menos para la primaria no había sido una parte muy grande de lo que este distrito hace y este es nuestro futuro tal vez y me emociona bastante saber que vamos por este camino gracias gracias por el informe muy detallado y claro gracias también por incluir a los preescolares y también quiero agradecerle de que tal vez si podemos ampliarlo un poquito más solamente quiero agradecerles por porque ustedes contestaron y están haciendo exactamente lo que les habíamos pedido que nos dieran más detalles espero también yo poder asistir a una de esas excursiones que van a tener así que muchas gracias señora Muñoz sí claro gracias por todo el trabajo que han hecho por los almuerzos yo tuve que leer aquí la lista dos veces y dije wow pues está muy bien y como dije anteriormente pues es un programa bastante robusto y todo lo que se ofrece y también la equidad en acción eso pues es excelente excelentes presentaciones que van a estar disponibles para los maestros muy emocionada por todo esto así que muchas gracias a todos sí claro que sí la emoción toda la pasión que han invertido en esto en este plan y yo sé que la señora Escobedo está trabajando en esas playeras así que muchas gracias y bueno pues con eso son las 8.25 y me gustaría que continuáramos con el orden del día de consentimiento a ver si podemos lograrlo antes de tomarnos el descanso esto va a ser una oportunidad de aprobar artículos que son de rutina y no van a requerir mucha discusión han sido recomendados para ser aprobados por la superintendente y el consejo ya ha tenido la oportunidad de considerarlos así que creo que tenemos algunos comentarios públicos señora Trujillo sí correcto tenemos tres personas para el artículo 4 y ese para el contrato con el cómplice lauren cuidad quien lauren cuidad piscas que es y crecer si overs no recuérdete pero my name is Lauren cuándo y soy futura madre y también ex alumna de este distrito estoy hablando para apoyar este artículo para traer esas capacitaciones para las personas y educadores del distrito las inequidades los prejuicios y las implicaciones de todas estas cosas en nuestro salón de clase afecta a los estudiantes este tipo de capacitación va a apoyar a todos los estudiantes sin importar su raza yo he asistido a varios de estas varios de estos talleres y ahí no hablan de política no hablan de partidos políticos sino que son inclusivos de todas las personas el plan de estudios está basado en datos y en hechos yo también quiero decir que como madre de familia de niños blancos yo quiero que todos los maestros de mis hijos reciban esta capacitación para que ayuden a mis hijos y a todos los niños para que valoren su lenguaje su historia familiar sus orígenes el saber que los niños pertenecen y que pueden llegar a la escuela y ser sí mismos eso va a apoyar el logro académico entonces por eso es que yo apoyo este tipo de capacitación y espero ver en el futuro que el distrito ofrezca aún más capacitaciones como estas y ahora tenemos a quien es que sí buenas noches a todos recientemente el consejo aprobó una resolución para apoyar la equidad en los procedimientos y en los programas y yo apoyo este artículo porque va junto con lo que ustedes aprobaron anteriormente las capacitaciones sobre el antirracismo necesita suceder a todos los niveles del distrito los estudiantes tienen que sentirse valorados y los maestros siempre tienen que participar en capacitaciones todos los estudiantes pueden participar en diferentes niveles y todo esto es importante para su éxito es muy importante que les demos estas oportunidades a todos los estudiantes el tener la inclusividad y la diversidad en el salón es importante porque esto permite que los estudiantes sean más creativos y todo esto los va a preparar mejor para su vida de adultos cuando los estudiantes salgan a trabajar van a entrar a un mundo muy diverso entonces si en la escuela les dan ese tipo de aprendizaje los estudiantes van a ser respetuosos de culturas que son diferentes a las suyas todos los estudiantes se benefician de este programa hoy en día en el aniversario de la muerte de George Floyd ustedes recordarán que ustedes declararon que el racismo es una emergencia de salud pública y ustedes también se comprometieron a tener un plan de estudios que sea diverso y culturalmente afirmador entonces por eso es que yo apoyo este tipo de capacitación este tipo de oportunidades para los educadores y para los miembros del personal del distrito gracias 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 la última persona es muy buenas noches yo soy madre de familia aquí en el distrito y quiero hablar a favor de este artículo para que los maestros tengan capacitación de alto nivel de alta calidad es muy importante que apoyemos este tipo de programas para que ustedes puedan realizar el compromiso que hicieron a la comunidad el año pasado yo he participado en varios talleres como este tipo de talleres que ustedes van a aprobar esta noche y cuando estos talleres se hacen bien y esto tiene éxito para unirnos no para dividirnos estas capacitaciones se llevan a cabo con un enfoque profesional en donde le dan la bienvenida a todo mundo sin importar su color su cultura su política o su estatus económico por medio de una discusión sincera y presentación de datos tenemos oportunidad de reflexionar de desarrollar de construir no se trata de avergonzar a alguien o de hablar de política para nada sino que se trata de unir a la gente y entonces aquí los educadores pueden aprender las destrezas básicas para poder apoyar el bienestar de sus estudiantes lo cual crea un entorno para apoyar a todos los estudiantes y esa ha sido mi experiencia como una madre de familia mujer blanca y también yo conozco otras personas parecidas que han tenido la misma experiencia y yo sé que los estudiantes se benefician hasta los estudiantes blancos se benefician de este tipo de programa y no hay investigaciones que digan lo contrario aun cuando algunas personas quieren ofrecer su opinión sobre eso no hay investigaciones que muestren esa información que sea verdadera yo quiero que los estudiantes tengan una oportunidad para sentirse bienvenidos en un espacio y para que ellos puedan dar lo mejor de sí espero que ustedes lo aprueben gracias eso concluye el comentario público muy bien entonces antes de aceptar una moción hay algún artículo que ustedes quieran y tal vez hacer preguntas o tener una discusión sobre varias cosas señora Simpson solamente un comentario rápido sobre el artículo 4 esto es algo que se puede extender para el consejo que puede hacer parte de nuestro retiro del consejo porque yo creo que también nosotros podemos usar este tipo de capacitación pues para este trabajo podemos incluir una sesión para el consejo o tal vez un taller de algún tipo yo voy a comunicarme con los consultores me parece muy buena idea sí gracias el único otro comentario que tengo es pues gracias a Dios que hemos tenido hemos tenido esa información algún otro comentario o pregunta si no hay algún otro entonces me gustaría aceptar una moción para aprobar el orden del día de consentimiento se hace la moción segunda gracias señora Muñoz todos a favor digan yo o levanten la mano yo esta moción para aprobar el orden del día de consentimiento fue aprobada unánimemente y con eso pasamos a nuestro descanso de 10 minutos señor Ross si puede comenzar el reloj creo que esto nos lleva a el orden del día de acciones a emprender creo que tenemos ocho o nueve asuntos para consideración y el primero es respecto a la acción disciplinaria que fue discutido en sesión cerrada así que para este asunto quisiera tener una moción para aprobar la acción del consejo respecto a la acción disciplinaria del alumno bajo el caso 202021 diagonal 01 yo presento la moción gracias señor Simms-Motten alguien la segunda señora Álvarez gracias todo el mundo a favor por favor levante la mano y digan yo la moción se aprueba por unanimidad ahora pasamos a la acción dos y con esto le doy luz a la voz a la señora Carrie y Randy Harder para sus comentarios y su repaso ya se actuó el micrófono muy bien buenas tardes a todos toma dos traigo ante ustedes esta noche distintas peticiones para su aprobación respecto a los contratos que nos van a situar en una posición sólida para construir nuestros esfuerzos respecto a aplicación académica evaluación e instrucción conforme llegamos al ciclo solar 2021-2022 y nos centramos en la evaluación primeramente con Callahan Consulting se centra en evaluaciones de matemáticas y yo realmente estoy representando todo el equipo de servicios estudiantiles y para los grados de TK hasta doceavo y les dejamos saber que nuestra visión para la evaluación de matemáticas en el Instituto Escolar Unificado de Santa Bárbara es un programa de evaluación que sea coherente y acorde con nuestra visión y nuestros planes de implementación que sea válido y centrado en los estándares y que sea accionable y que se centre en la información de los trabajos de los estudiantes para guiar las mejoras en nuestras prácticas de instrucción alineados con esta visión vamos a tener una fuerza de trabajo vamos a tener un equipo para primaria y uno para secundaria y preparatoria y ellos van a participar básicamente en esta investigación y aprendimos esto con Josh Felton acerca de calificaciones equitativas en el sistema escolar así que usamos información de nuestros propios estudiantes desde primavera vamos a tener ciclos de preguntas a lo largo del siguiente año escolar y vamos a hacer esto en conjunción con Patrick Callahan que es un escolar y un experto reconocido en este campo y particularmente quiero reiterar que el énfasis de su trabajo y de nuestro programa de evaluación de matemáticas va a ser para construir conocimiento matemático a través de la escritura y el lenguaje y esto es algo que compartimos a lo largo de los niveles de grado y con esto le voy a dar el uso de la voz al consejo para cualquier pregunta que tengan acerca de este contrato yo solo tengo una pregunta si nos puede hablar con más detalle acerca del piloto que está descrito que va a comenzar en mayo en este momento con unos pocos días en el año nuestros maestros están listos en estos últimos días de la escuela esos son maestros de secundaria y preparatoria de los que estoy hablando y recordemos que tenemos los exámenes de fin de año y otras cosas que usamos para medir el aprendizaje de los estudiantes durante un ciclo escolar y los maestros identifican a todos los alumnos que están listos para los resultados de la acción de esta noche para aplicar evaluaciones que después van a fungir como punto de referencia que vamos a usar durante las semanas de junio 7 durante el instituto de verano del personal certificado con Patrick respecto a dicha evaluación para comenzar a practicar con un enfoque en torno al trabajo de los estudiantes y tener el mismo ciclo para el año que entra tanto para primaria como secundaria y preparatoria suena excelente poder usarlo en junio algún comentario del consejo no habiendo preguntas quiero solicitar una moción para apruebar el memorando de entendimiento entre Callahan Consulting y el distrito escolar unificado de Santa Bárbara para diseñar un sistema de evaluación de matemáticas desde TK hasta 12 y desarrollo profesional yo presento la moción gracias señora Álvarez y secundada por la señora Sims Motton así que por favor toma un favor levante la mano y diga yo 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 esta moción se aprueba por unanimidad y pasamos al número 3 que es la aprobación de un puesto administrativo clasificado y su respectiva descripción laboral y para esto le doy el uso de la voz al doctor Vecchio muchas gracias y buenas tardes presenta Ford y miembros del consejo traigo este asunto ante ustedes incluí algo de información de antecedentes en mi reporte ante el consejo que ustedes pueden considerar en su decisión esta noche y también quería hacer algunos comentarios unos puntos importantes que resultarían de utilidad para ustedes como ustedes saben este tipo de cargo fue de interés para el consejo antes de la pandemia y esta acción no se materializó y la estamos trayendo ante ustedes esta noche como un cargo de gestión clasificada pero pensamos que estratégicamente esto va a hacer que el distrito tenga mayor posibilidad de éxito en la gestión ambiental y las prácticas de sustentabilidad en el distrito y sus respectivas operaciones y para tener este enfoque diario en estas operaciones y cómo podemos mejorar nuestras prácticas respecto cómo mejoramos nuestras operaciones y nuestra sustentabilidad y también ahorrar costos en nuestras operaciones y el punto final que quiero mencionar ante ustedes y lo escribí en el reporte fue que el consejo expresó su interés en el hecho de que nosotros éramos un empleador grande en el condado y este consejo tuvo un interés en ser una agencia líder respecto a las cuestiones ambientales y prácticas de sustentabilidad así que quiero dejar esto con ustedes y luego pasar este asunto para cualquier pregunta que puedan tener gracias no tengo preguntas no tengo nada más que un gran entusiasmo de que eso finalmente esté sucediendo miembros del consejo alguien tiene preguntas o comentarios señora si voy a mantenerlo breve de nuevo gracias al consejo anterior antes de que la señora Álvarez nos acompañara por aprobar esto dos veces y creo que este comité de sustentabilidad y recordarle al público y a mis colegas del consejo que esta idea surgió de nuestro comité de sustentabilidad que está conformado por maestros estudiantes miembros de la comunidad y padres y esto no es un concepto nuevo la mayoría muchos de los distritos tienen un director de sustentabilidad yo hablé con ustedes hice investigación en otros distritos específicamente la unión de Oxnard tiene un director de sustentabilidad desde hace 10 años la señora Marianne LaRue si alguien quiere hablar con ellos es muy entusiasta fue a UCSB ya dice que siente enorme gratitud de que está ayudando a nuestros estudiantes mostrándoles un ejemplo de sustentabilidad y ayudando al ambiente pero también está ahorrando dinero 435 mil dólares al año por 10 así que esto es mucho dinero en un solo cargo y ella dice que se siente bien de ser en este cargo que no está surgiendo del presupuesto sino agregando al presupuesto así que el costo realmente es una posición ventajosa desde cualquier perspectiva que se mire y yo estoy emocionada y agradecida con la doctora Maldonado y con el doctor Vecchio por hacer esto a consideración de nosotros para que lo podamos hacer realidad y gracias al comité de sustentabilidad algunos de los que nos están escuchando por su debida diligencia y por las reuniones de regreso y de nuevo ya era hora y me da mucho gusto que estamos siguiendo adelante con esto gracias gracias señor Álvarez si un par de preguntas creo que esto es genial la sustentabilidad obviamente es de enorme importancia y de interés para todos nosotros así que gracias también estoy muy interesada en ver cómo vamos a poder medir los ahorros nosotros estamos dedicando 130 mil dólares en nuestro presupuesto y también tenemos que esperar un regreso más alto no únicamente para las cuestiones ambientales adicionalmente al lado fiscal así que realmente estoy interesada en ver cómo esto se va a desarrollar y cómo esto va a lograrse así que realmente espero ver una actualización al respecto tal vez en la primavera del año próximo y estos puestos van a ir a las escuelas y trabajar con los estudiantes como el reciclaje porque sé que algunas de estas escuelas lo hacen así que esta persona va a estar asumiendo y ayudando a las escuelas y esta es una excelente pregunta y la mayoría de estas personales están en los distritos escolares y van a tener mucho lugar por hacer en las escuelas muchos lugares dentro de los sitios escolares donde los estudiantes pueden tener un interés en este espacio y necesitan tal vez algo de coordinación para ayudar a darle esta dirección así que creo que mucho del trabajo va a estar sucediendo en las escuelas gracias señora Simms-Mutton si yo fue uno de los miembros del consejo que tuvieron inquietudes cuando recientemente votamos en términos de tener operaciones sustentables yo estoy en apoyo con esto y realmente aprecio las preguntas de la señora Álvarez respecto a cómo vamos a medir esto y estoy en apoyo de esto y realmente es mucho más explicable de esta forma en términos de qué es lo que va a hacer y cómo los estudiantes van a estar involucrados en esto así que quiero reconocer esto gracias señora Muñoz sí y también quiero externar mi apoyo a esto nosotros y aprecio que la señora Caps lo mencione que parece que fue hace mucho tiempo y de hecho fue hace mucho tiempo nosotros tenemos la responsabilidad del futuro y sé que nosotros tuvimos una reunión aquí con los estudiantes de distintas preparatorias y una de las clases en que San Marcos se fue enfocada en la sustentabilidad y tuvo unas excelentes ideas que presentaron así que quiero enlazar esto con este cargo y ciertamente tiene mi apoyo completo es perfecto gracias y yo reitero el apoyo de mis colegas en el consejo así que por favor sepan que nosotros hemos escuchado el doctor Beck y hemos tenido algunas discusiones algunas preguntas puede alguien presentar una moción para aprobar el asunto número 3 aprobación de un puesto administrativo clasificado y su respectiva descripción laboral de coordinador de operaciones y sustentabilidad yo presento la moción gracias señora caps alguien la secunda gracias señora sims mutton todo el mundo a favor por favor levante su mano y diga yo yo esta moción se aprueba por unanimidad el número 4 señora jeté nos va a hablar acerca de la solicitud de aceptación de la divulgación asociación de maestros de santa bárbara y la asociación de empleados escolares de california conforme al proyecto de ley 1200 gracias presidenta for buenas tardes miembros del consejo superintendente maldonado esta ley ab 1200 es nuestro acuerdo colectivo de trabajo junto con la asociación de maestros de santa bárbara para personal confidencial y de gestión no hay cac en este acuerdo ellos no han logrado una acuerdo con las negociaciones así que ustedes van a ver otro una vez que hayamos completado dichas negociaciones nosotros tenemos que presentar este acuerdo antes de que el acuerdo pruebe compensación para sus empleados la caca no está en este acuerdo este es un acuerdo de tres años del primero de julio del 2021 a junio 30 del 2024 el ajuste por costo de vida es de 3.5 por ciento 2.5 por ciento y 2 por ciento respectivamente y adicionalmente a este ajuste el distrito está de acuerdo a pagar 75 por ciento del 6 por ciento en este incremento respecto al seguro de vida y también estipendios bilingües aquellas personas que califiquen para maestros e incrementar el estipendio para aquellos maestros que enseñen clases en conjunto y con esto con gusto respondo cualquier pregunta respecto al acuerdo colectivo de trabajo gracias no creo que tenemos comentarios públicos así que miembros del consejo tienen preguntas o comentarios que no han sido atendidos con anterioridad solo quiero decir gracias a la señora y a la doctora Maldonado por responder todas mis preguntas yo tenía varias preguntas que han sido respondidas suena genial y quisiera tener una moción para probar el asunto número 4 que es la aceptación de la divulgación pública del acuerdo de negociación colectiva para la asociación de maestros de Santa Bárbara según la ley 1200 gracias señora Muñoz y en segundo señora Capps gracias así que todo el mundo a favor por favor levanta la mano diga yo yo esta moción se aprueba por unanimidad pasamos al número 5 esta es la aprobación de los acuerdos tentativos entre el distrito escolar unificado de Santa Bárbara y la asociación de maestros de Santa Bárbara doctor Vecchio gracias y como ustedes se pueden imaginar estoy muy entusiasmado de traer este asunto a su consideración solo un comentario breve acerca de este asunto este consejo y nuestro superintendente y su visión para asegurar un contrato de tres años que es lo que realmente estábamos haciendo este año y tener un acuerdo de sucesión pues realmente para salir de la norma y tratar de tener una compensación de tres años y para la salud y bienestar en su compensación es muy bueno para los empleados así que quiero felicitar al consejo y al superintendente por tener esta visión ustedes verán en este documento que contiene la asociación de maestros ratificó dicho acuerdo y con esto lo podemos traer para consideración del consejo y ponerlo en acción gracias doctor vecchio estoy muy contenta con el trabajo que usted ha hecho y que su equipo ha hecho y también por los comentarios las preguntas y la supervisión del consejo respecto a este asunto así que estoy muy emocionada de que lo vamos a prover así que miembros del consejo algún comentario sí gracias gracias al equipo por todo su trabajo sé que esto nos toma mucho tiempo mucho esfuerzo así que muchas gracias no tengo más comentarios y me da gusto tener este acuerdo de tres años así que sabemos donde estamos podemos hacer el presupuesto correspondiente y también creo que es bueno para los empleados así que gracias por su trabajo gracias alguien puede presentar una moción de aprobar el acuerdo 5 el acuerdo tentativo entre el distrito escolar unificado de Santa Bárbara y la asociación de maestros de Santa Bárbara yo presento la moción gracias señora Simms Motten señora Álvarez desea secundarla si yo la secundo genial gracias todo el mundo por favor por favor levante la mano y diga yo yo la moción se aprueba por unanimidad pasamos al número 6 voy a pasarle el uso de la voz al doctor Vecchio para sus comentarios y repaso gracias y como ustedes pueden ver tenemos dos clasificaciones de empleados que no están representados por la unidad de negociación que estos son los empleados confidenciales y los manejos de gestoría tanto certificados como clasificados y esto es como una compensación Me Too donde esta compensación se hace extensiva a lo que mismo que hicimos para SBTA así que están ante ustedes para su aprobación respecto a estas dos clasificaciones excelente gracias algún comentario pregunta del consejo si no puedo oír una moción para aprobar el acuerdo 6 aprobación del acuerdo alternativo entre administradores en representación y empleados confidenciales y el distrito escolar unificado de Santa Bárbara gracias señora Muñoz alguien la segunda señora Sims Motten gracias todo el mundo a favor por favor levante la mano y diga yo yo se aprueba la moción por unanimidad y ahora señora Ford puedo hacer un comentario por favor quiero decir gracias a todos los empleados del distrito escolar unificado de Santa Bárbara por todo su trabajo por hacer este distrito el gran distrito que es y por apoyar a los estudiantes toda la gerencia la doctora Maldenado todos los maestros el personal clasificado muchas gracias por todo lo que hacen absolutamente gracias pasamos el número 7 para esto le voy a dar la voz a la señora Jete para comentarios y su repaso bajo la aprobación sobre la oportunidad de aprendizaje ampliado gracias y buenas tardes de nuevo miembros del consejo el distrito va a recibir 37.5 millones en fondos federales y estatales y 9.7 millones de esto se dedica a la ampliación de oportunidades de aprendizaje y este subsidio es para dar instrucción en persona para aquellos estudiantes que lo necesitan más el distrito es necesita tener aprobación del consejo para este plan de egresos para el 1 de junio del 2021 y este plan también incluye contrataciones adicionales que el doctor Bello presentó ante ustedes en el consejo para su aprobación en mayo 11 así que nosotros tenemos personal aquí para responder cualquier pregunta que tengan acerca de estos egresos y las oportunidades de aprendizaje ampliado gracias gracias esa cosa creo que ya tuvimos la oportunidad de repasarlo y también de que nos responderán las preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario adicional? sin ver esto voy a pedir una moción para aprobar este asunto la aprobación del plan sobre la oportunidad de aprendizaje ampliado del distrito escolar unificado de Santa Bárbara una moción gracias señora Muñoz ¿alguien la segunda? señora Álvarez gracias todo el mundo por favor levante la mano y diga yo yo esta moción se aprueba por unanimidad voy a dar el uso de la voz al siguiente asunto número 8 la aprobación de una extensión de 3 años para examinar la propuesta de aprendizaje para laboratorios virtuales la señora Carrie y Ronnie Harder muchas gracias y buenas tardes a todos voy a ser tan breve como la vez pasada esta es un contrato para algo lo que llamamos guismos y voy a hacer tres puntos al respecto primeramente este es un contrato que realmente representa un puente en las lecciones que aprendimos durante esta pandemia y las aplicamos en el futuro así que nosotros aprendimos muy rápido conforme tenemos realidades de aprendizaje a distancia que fue difícil replicar aprendizaje práctico en ciencias pero conforme regresamos al aprendizaje en persona hay ciertas simulaciones que hacen un mejor trabajo enseñándole a los niños cómo funcionan las cosas en el mundo real que fácilmente se pueden replicar en un salón el segundo punto es que la doctora Maldonado y yo tuvimos el beneficio de poder observar esta una acción en un salón en Santa Barbara High School y la lección fue respecto a la acidificación de la tierra y los impactos de eso en las aguas y los cuerpos de agua y la flor y fauna y se puede hacer experimentos de laboratorios relacionados con estos fenómenos pero no se puede manipular las distintas variables asociadas con el ecosistema en las cuatro paredes del salón y en ese laboratorio virtual si se puede así que esto es algo que pudimos observar y experimentar y apreciar y quiero resaltar que esto es un contrato por tres años así que la cantidad de dólares es para el contrato de tres años y la extensión de tres años de guismos y está disponible para los maestros de los grados superiores de primaria y conforme se alinea con el programa académico FOSS y estoy disponible para cualquier pregunta que puedan tener muchas gracias esto es un programa excepcional y me encanta que 90% de los maestros de ciencia están rankeados como 4 o 5 en una escala de 5 algunas veces los maestros no están de acuerdo en mucho así que creo que el hecho de que tenga este rango es maravilloso miembro del consejo alguien tiene comentarios o preguntas por favor señora Muñoz solo quiero compartir el entusiasmo y quisiera verlo en acción cuando esté implementado viendo que no hay más comentarios o preguntas me encantaría pedir una moción para aprobar la extensión de tres años para examinar la propuesta de aprendizaje para los laboratorios virtuales yo hago la moción gracias señor Álvarez puede el consejo participar en esto señora Carrie creo que nuestros maestros de ciencias los darían la bienvenida claro que sí gracias pues se hace la moción alguien la secunda gracias señora Muñoz todo el mundo a favor por favor levante la mano y diga yo yo señora Álvarez se aprueba por unanimidad número 9 es la aprobación de un contrato del 2021 diagonal 22 con Boseman Science Incorporated para el diseño e implementación de las tareas de desempeño y ciclos de investigación acordes con los estándares de ciencia para la próxima generación señora Carrie continuando con este tema de la ciencia quiero darles un resumen de este título y decir evaluaciones en ciencias de este TIC que ya está 12º grado así que donde nos encontramos en la adopción de los estándares NGSS y el programa académico acorde con esto realmente se centra en el componente de evaluación de la educación de ciencias en el área de Common Core y cuando ustedes ven estos ciclos de investigación lo que hace esto y Paul Anderson es el experta en Boseman Science es dar la experiencia a los equipos de maestros conforme ellos desarrollan evaluaciones comunes a lo largo del distrito para todos los niveles de grado obviamente con los distintos cursos de ciencia en todas las clases de secundaria y en términos similares a lo que expliqué anteriormente con matemáticas tener equipos de maestros participando y orientando estos ciclos de investigación para calibrar su análisis del trabajo de los estudiantes y tener esto informando las mejoras y las prácticas de instrucción así que definitivamente al igual que la matemáticas esto se trata acerca de una liberación gradual de responsabilidad a los maestros en sí como los practicantes de los salones y como los líderes maestros y usar las mejores prácticas y las evaluaciones como factores para mejorar y guiar la instrucción y de nuevo esto es a lo que se trae ante ustedes con consideración respecto a cómo esto se refleja a lo largo y ancho de todos los niveles de grado con FOSS y LD y lo que ojalá pronto sea de grado 6 y que ya se ha adoptado el programa académico de séptimo a doceavo grados así que con esto invito al consejo que haga cualquier pregunta que tenga gracias solo quiero decir que estoy muy complacida de obviamente ver que después de todo el trabajo relacionado con el COVID-19 que ahora el enfoque está claramente en matemáticas y ciencia y lectoescriptura y esto realmente es emocionante miembros del consejo algún comentario por favor señora Simms-Mutton solo quiero reiterar lo que usted acaba de decir presidenta Ford y también quiero decirle a la señora Carrie que no sabía lo que era NGSS estándares de la ciencia de la siguiente generación porque hay muchos acrónimos que seguimos usando y conforme seguimos poniendo esos bloques de información es importante conocer todos estos acrónimos gracias ¿algún otro comentario? si no alguien puede presentar una opción para aprobar el asunto 9 aprobación del contrato 20-21-22 con Bozeman Science para el diseño e implementación de tareas de desempeño y ciclos de investigación acordes con los estándares de ciencia para la próxima generación señora Capps gracias ¿alguien la segunda? señora Álvarez genial todo el mundo a favor por favor levante su mano y diga yo se aprueba la moción por unanimidad y esto son todos los votos para esta noche y solo quiero decir gracias a los miembros del consejo pero también gracias a los ejecutivos encargados de servicios educativos a los especialistas y expertos quienes realmente nos pidieron seguir haciendo nuevas fases de estos planes para tener un enfoque unificado desde chique hasta doceavo para muchos de los temas que se presentaron ante ustedes el día de hoy apreciamos su paciencia conforme nosotros continuamos construyendo y manteniendo este enfoque en el distrito escolar unificado de Santa Bárbara para asegurar que todos los niños tengan acceso a estos excelentes herramientas apreciamos esto y secundamos su opinión ahora vamos a pasar al número 3 el tercer reporte dado que ya llevamos dos reportes y esto es poniendo en práctica la equidad informe actualizado sobre el desarrollo del plan LCAP para el ciclo 2021 y 2024 y para esta actualización le damos el uso de la voz al señor Benz perdón el intérprete no escucha este orador perdón el intérprete no escucha este orador esta tarde traigo ante ustedes la actualización respecto al desarrollo de otro acrónimo el LCAP el plan de control local y rendición de cuentas y voy a presentar brevemente cuatro asuntos ante ustedes el primero es la recomendación clave hechas por todas las partes interesadas nuestras tres metas del LCAP con las acciones claves y un panorama general de los gastos y obviamente los siguientes pasos para continuar repasando el contenido y finalmente aprobar el LCAP siguiente diapositiva por favor desde el último reporte el 25 de abril nosotros hemos completado el proceso de recopilar información y conforme estamos compartiendo esta información y recibiendo las recomendaciones y finalmente revisando con el comité asesor de padres el primer borrador de nuestras metas y de nuestros gastos siguiente diapositiva por favor y de nuevo nuestras partes interesadas incluyen estudiantes maestros del distrito personal administradores padres tutores y miembros de la comunidad tuvimos cuatro reuniones con el copite asesor de padres para educarlos respecto al proceso del LCAP y los fondos de ayuda básica del distrito nos reunimos con ellos para recibir información acerca de los éxitos y de los retos de nuestro distrito durante este último ciclo escolar así como revisar los borradores de las metas y los gastos y recibir sus perspectivas y orientación siguiente diapositiva por favor algo que realmente fue claro que surgió de todas las partes interesadas es que se quieren centrar nuestros recursos en los estudiantes que lo necesitan más esto fue externado por todas las partes interesadas desde los estudiantes a la comunidad y esto significa centrarnos en los estudiantes multilingües emergentes los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes en hogares de crianza que como ustedes saben son los recipientes designados no duplicados siguiente diapositiva por favor se me olvidó mencionar algo más uno de los factores clave que específicamente se nos pidió fue y obviamente esto no va a resultar sorprendente lo primero fue servicios de salud mental la otra fue preparación para la universidad y la carrera profesional otro fue de nuevo apoyo académico que realmente es la recuperación de aprendizaje que nosotros estamos enfrentando en este momento y la última fue nuestras alianzas comunitarias y familiares y tenemos tres metas en particular y la primera como ustedes pueden ver la voy a leer dado que está aquí es el uso de instrucción relevante e incluyente programa académico y evaluación para asegurar que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sea relevante participativa sustentable e individualizada para incrementar la preparación para la universidad y la carrera profesional esta meta tiene varias acciones que se engloban en estas dos categorías o en estas dos áreas claves que es incrementar el rendimiento de los estudiantes en lengua, literatura y matemáticas y algunas de las acciones incluyen apoyo para matemáticas preparación para la universidad y la carrera profesional por medio de un coordinador también tenemos especialistas que se van a centrar en los apoyos de nivel uno y también en esta sección tenemos las comunidades de aprendizaje profesional que es lo que llamamos un dos por uno que es que tenemos a nuestros maestros de artes y los maestros de educación física y después podemos tener a los maestros de nivel de grado y que se junten para que realmente puedan experimentar su nivel de grado y aprender en colaboración y esto lo podemos centrar desde el sistema de apoyo de múltiples niveles y esto está implementado y obviamente los niños que están en arte en su comunidad pueden recibir esta instrucción la segunda es expandir las intervenciones de lenguaje y lectoescriptura alguna de las principales cosas en las que nos vamos a estar centrando es que vamos a estar dando tutorías de lengua y literatura y matemáticas para los estudiantes tenemos intervenciones para dar apoyo de los compañeros y también tenemos entrenadores para dar apoyo de nivel 2 en lectoescritura y matemáticas y como ustedes ven tenemos todas estas cosas que estamos englobando para que determinen a dónde nos dirigimos con el sistema de apoyo de múltiples niveles y esto es un esfuerzo coordinado en todos los niveles siguiente diapositiva por favor la segunda meta es crear y sustentar ambientes de aprendizaje seguros y afirmantes asegurando de que nuestros estudiantes y familias se sientan valorados respetados y conectados con nuestra escuela estos tienen tres acciones en las que nos estamos enfocando la primera es brindar servicios de salud mental integrales para los estudiantes y invertir bastante en eso y la segunda como pueden ver aquí es el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de ellos al brindar enlaces para la participación de los padres para que los padres realmente puedan apoyar a sus hijos con lo que ellos necesitan en términos de aprendizaje y en términos de bienestar y salud mental y socioemocional también mejorar el apoyo colaborativo para los estudiantes y familias por medio de la traducción y la interpretación eso también fue importante y recibimos una gran grandes recomendaciones de las personas del DILAC y del ILAC y de las familias hispanohablantes que también son los representantes del DILAC y del ILAC y también el personal de distrito brindó estos comentarios la tercera meta que tenemos aquí es impulsar resultados estudiantiles equitativos por medio de la transformación organizativa lingüística y culturalmente sustentable al asegurar que las normas y prácticas aumenten o conduzcan a niveles altos de éxito para cada estudiante independientemente de su circunstancia económica cultura raza grupo étnico o idioma y como pueden ver de las personas que han mencionado esto esta noche esto está esto es una meta muy importante del ELCAP y que ya han mencionado dos acciones en las que nos estamos enfocando en particular son implementar programas fuertes de AVID y de PIC AVID sucede durante el día escolar pero el PIC el programa PIC es similar al modelo MTSS que no solamente se enfoca en la parte académica y este aquí todavía estamos tratando de decidir si mantenerlo en la meta 3 o cambiarlo a la meta 1 eso es una de las conversaciones que todavía estamos teniendo en cuanto a esa acción la segunda es crear y fomentar comunidades escolares culturalmente sustentables al dar capacitación profesional a los maestros y dando seguimiento a los cursos de estudios étnicos ustedes saben que esa ha sido una de las cosas en las que hemos estado trabajando en el distrito escolar siguiente diapositiva como ustedes pueden ver aquí en la tabla en la gráfica la mayoría de los fondos están destinados a la meta número 1 que es la parte académica de preparación para la universidad la meta 3 es la segunda meta que recibe los más fondos y la mayoría de los fondos van directamente a los programas de AVID y de PIC que son aproximadamente 2.2 millones la meta 2 la mayoría de eso se va a destinar a servicios de salud mental y emocional para los estudiantes que es como 1.6 millones y para que ustedes vean un poco más de millones de dólares de los fondos del LCAP del distrito que es como el 78% se van a destinar directamente a los servicios directos para los estudiantes ok para que ustedes sepan que estos son servicios directos para los estudiantes que van a recibir es estos servicios siguiente diapositiva y ya nos estamos acercando a junio ya la semana que viene es junio para finales de esta semana mi meta es enviar un borrador del LCAP o por lo menos como un borrador inicial una revisión inicial del LCAP del condado de educación perdón de la oficina de educación del condado para que lo puedan mirar y asegurarse de que estamos en camino para resolver cualquier problema antes de seguir hacia adelante y el segundo paso es actualizar el borrador del LCAP y luego enviárselo a los miembros del PAC y a ustedes también para que todo el mundo tenga la oportunidad de consultarlo y prepararse para la audiencia pública del LCAP el 8 de junio y por supuesto vamos a editar ese plan ese borrador antes del 22 de junio que es cuando el consejo va a revisar y aprobar este plan habiendo dicho eso ahora es momento para que puedan hacer preguntas muchísimas gracias señora Trujillo no creo que tengamos un comentario público si tenemos comentarios del público sobre este tema por lo menos uno si tenemos dos comentarios del público sobre este tema tenemos a Roseanne Crawford y Moni Duet Roseanne Crawford hola yo soy Roseanne Crawford veo que no están poniendo en práctica la equidad en esta propuesta es una hoja más que contiene unas que contiene lenguaje creativo no dice exactamente a quien se está contratando o que escuelas van a recibir que servicios no hay desglose no hay transparencia solamente totales puedo entender porque hay personas que están comenzando a hablar de una auditoría de FIGMAD estos fondos del EDCAP son para la educación bilingüe mismo programa que es la pregunta principal porque no viene eso del fondo general porque las plazas tienen que ser equilibradas 50% estudiantes que aprenden inglés y 50% de angloparlantes hay muchos gastos que no tienen una definición clara solamente unas descripciones de las metas esto nunca se toleraría en el ámbito privado este distrito está aquí para educar no solamente hacer lo contrario estamos aquí para formar a los estudiantes en las destrezas de lectura matemáticas y escritura como ustedes saben el gobernador no son puso una pausa al requisito de estudios éticos porque no es incluyente no hay detalles y por eso el departamento de educación de california en el 2019 y 2020 nosotros no vamos a aceptar el mismo estándar aquí y por eso tuvieron ese problema con el distrito escolar unificado de los ángeles ahora la última persona es money duet muchísimas gracias Sandra y miembros del consejo les agradezco porque mi experiencia lamentablemente en las reuniones del LCAP es que realmente no pude participar de verdad y como mencioné tengo que decir que se nos dejó hablar por un minuto pero realmente no se nos permitió ni siquiera redactar nuestras propias metas sino que se presentaron de una forma bastante general mi preocupación mi preocupación yo quisiera es que sea más transparente para que yo pueda saber si realmente estamos atendiendo las puntuaciones bien bajas de lectoescritura y de matemáticas en las escuelas entre los estudiantes que están en mayor desventaja económica si no tenemos ese desglose me parece que gran parte del dinero va a todo el distrito y yo tengo que asegurarme de que las necesidades de estos niños se estén atendiendo de la forma más adecuada porque debemos estar evaluándolos automáticamente y considerar cómo ellos pueden recibir intervención intensiva a lo largo del verano para cerrar esa brecha y honestamente quisiera saber si alguien puede discutir esto conmigo yo realmente anhelo recibir respuesta a este problema es un tema que me apasiona y me parece que esto afecta a la gran mayoría de los estudiantes y no deberían seguir sufriendo en la forma en que están sufriendo y me gustaría realmente tener una verdadera conversación y no venir a una reunión donde tengo que ver la presentación de otra persona y sentirme muy presionada a no decir mucho y de no poder expresar mis pensamientos porque esto realmente afecta a los estudiantes y hay muchos padres que quieren hablar de las suspensiones y cosas que afectan a nuestros niños y que hacen que se vayan de las escuelas queremos tener esta conversación con el señor Benz la señora Sean Carey Fran Waggoner con todos ya se le acabó el tiempo señora muchísimas gracias esos son todos los comentarios del público muchísimas gracias señora Trujillo señor Benz yo sé que eres nuevo aquí pero ciertamente habrás sabido que ha habido muchas preocupaciones sobre la cantidad o la volatilidad o pues de los comentarios de los padres y de la comunidad y me gustaría dejarles saber que esto sucede en todas partes y algo que yo pude hacer donde yo trabajaba es que de hecho en el último plan en el borrador del último plan resalté las estrategias e implementaciones que fueron el resultado directo de los comentarios de la comunidad deberían considerar hacer algo parecido para que realmente podamos decir que esto vino realmente de la comunidad y que se vea reflejado en el plan eso me parece que es una buena idea ok pues ya no tengo ningún otro comentario aparte de la meta número 3 suena muy importante pero es bien difícil para un miembro de la comunidad realmente entender qué significa esa meta si ustedes pueden hacer que el lenguaje sea como no sé más accesible más fácil de entender sería mucho mejor yo lo entiendo por completo y hemos tenido esta conversación y de hecho esa es la última meta que tenía que modificarse al punto en que se pudiera entender que todo el mundo pudiera entenderla y leerla bien muchísimas gracias sí miembros del consejo hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario sí señora y estoy de acuerdo con su comentario podemos hacer que el lenguaje sea sencillo para que todo quede claro en la meta 3 puedes hablar un poco sobre cuando decimos implementar los programas de AVER y de PIC ya no están implementados o qué estamos haciendo aquí integrando o qué o cómo yo no estoy 100% seguro pero yo realmente creo que esa es la conversación que tiene que ver con la expansión de los programas de PIC y eso es correcto el señor Vance lo dijo correctamente es seguir expandiendo estos programas de PIC y de AVER que ya están dando apoyo para que los dos se complementen bien y la idea es ampliar los centros de PIC y ampliar el número de tutores y mentores contratados que han estado trabajando con los estudiantes de AVER y de PIC para que podamos estar al servicio de más estudiantes y profundizar en los servicios que se les da sabemos que el programa de PIC comenzó gracias a los donativos de las personas generosas de esta comunidad y ha dado muchos resultados es importante que este distrito reconozca y que les agradezca a los donantes por ese apoyo porque hemos implementado prácticas que ahora pueden ser parte del programa regular como por ejemplo eliminar los gastos que a lo largo del tiempo este era esto se hacía con fondos externos es importante que reconozcamos eso y que no solamente lo tengamos para ciertos grupos de estudiantes sino ampliar la cantidad de estudiantes que participarán en estos programas eso es exactamente a lo que yo iba a mencionar porque estoy mirando aquí lo de PIC y si ciertamente entiendo el apoyo de los donantes de la comunidad que han hecho a lo largo de los años es un programa exitoso pero era limitado y ahora como lo veo que es parte de nuestro trabajo de equidad me alegra me imaginé que era eso pero no estaba segura muchísimas gracias señora Muñoz si yo también tenía una pregunta sobre estudios étnicos si eso cae bajo la meta número 3 de este programa de esto del ELCAP me parece que sí porque ahí es donde nos enfocamos específicamente en eso sí y eso es lo que hemos hecho desde que hemos empezado a desarrollar este proceso de las metas y eso sí ok muchas gracias señora Álvarez meta 1 lo que habla es de aumentar el rendimiento en lengua literatura y matemáticas a los estudiantes todo el mundo está preocupado por la lectura de las matemáticas y la brecha de oportunidades que hay esta meta está directamente relacionada con eso podrías elaborar un poco más al respecto podrías repetir por favor en nuestro distrito todos estamos preocupados por las brechas de oportunidades entre ciertos estudiantes y poblaciones en cuanto a lectura y matemáticas específicamente la meta 1 dice que la meta es aumentar el rendimiento académico en lengua literatura en inglés y matemáticas mi pregunta es si eso está directamente relacionado con este esta cuestión de la brecha de oportunidad que existe en nuestra población sí definitivamente parte de esto ha sido examinar los datos que hemos visto en los subgrupos donde quedó bastante claro que estaba pasando esas son unas de las metas específicas que atiende específicamente eso como pueden ver estamos implementando un sistema de niveles con el nivel 1 en el que damos diferente o diría enseñanza diferenciada el nivel 2 y tenemos el nivel 3 pero si el nivel 2 y 3 realmente se enfoca en eso a medida que seguimos hacia adelante y esas tutorías que mencionaste serían en diferentes escuelas por ejemplo McKinley Killebrin Franklin va a trabajar específicamente con todos los estudiantes que necesitan ese apoyo si esa es la meta bueno esa es una de las acciones de hecho del el cap ok muchas gracias ok alguna algún otro comentario o pregunta no nos pidieron nuestra opinión específicamente pero yo creo que pique y ave definitivamente pueden estar en la meta la meta número 1 y sería mucho mejor ya que no hay más comentarios muchísimas gracias por su informe y vamos a pasar al siguiente tema que es el tema número 4 y es el informe sobre el plan para el aprendizaje temprano con la organización First Five del condado de Santa Bárbara yo sé que hay personas que se están conectando y el ver esto hacerse realidad me emociona estábamos hablando de esto de leer el cap y todas esas metas realmente pueden estar relacionadas con la el aprendizaje temprano hay que empezar temprano cuando se trata de la intervención y hay que tener esa buena base hacer que sea mejor y que sea la mejor oportunidad porque no solamente estamos mirando podemos mirar las matemáticas y todas esas cosas y como enlazamos eso con el el cap eso es importante en como luego podemos ser exitosos a la hora de aumentar la competencia en estas áreas qué bueno que este informe existe y sí ahora le voy a ceder la palabra a la señora Escobedo y la señora Lockridge buenas noches miembros del consejo presidenta Ford y miembros de la comunidad estoy emocionada de hablar con ustedes hoy y sé que es tarde así que voy a ahora cederle la palabra a la siguiente persona estoy emocionada de presentarle o cederle la palabra a la siguiente persona y sé que todos estarán tan emocionados como yo yo sé que nuestros colegas están esperando y han esperado pacientemente para poder presentar así que le voy a hacer la palabra a la señora Binkley de Hardy a Daisy Ochoa la coordinadora de educación temprana y a Michelle Robertson quien es la directora auxiliar de la organización First Five del condado de Santa Bárbara adelante si podemos comenzar hemos tenido problemas técnicos así que me disculpan bueno pues buenas noches a todos miembros del consejo superintendente Maldonado miembros del personal y el público yo soy Michelle Robertson y yo soy la directora auxiliar de la organización First Five de Santa Bárbara que es una comisión de familias y estoy aquí esta noche con Verónica Binkley con Daisy Ochoa para compartirles la asociación entre First Five y el distrito de Santa Bárbara con respecto al aprendizaje temprano y nuestra intención de preparar para prepararnos para el aprendizaje temprano para un proyecto que va a suceder el próximo año escolar para los que no estén familiarizados con esta organización de First Five nosotros recibimos fondos según la proposición 10 y fuimos establecidos en 1999 nuestra intención con estos fondos es que para el 2030 el 70% de los niños que vayan a Kindergarten en el condado de Santa Bárbara ya estén listos para ser exitosos medimos esto por medio de evaluaciones estratégicas con la Universidad de Santa Bárbara y también examinamos otras cosas y próxima diapositiva por favor nuestra comisión local en los últimos 18 meses hemos implementado un plan diseñado un plan que cambia nuestra estrategia de fondos nuestros ingresos siguen bajando porque estamos trabajando con sistemas que sirven a los estudiantes y las familias y somos trabajamos con organizaciones anclas trabajamos con hogares médicos las escuelas y estamos trabajando con el distrito de Santa Bárbara porque nos interesa lo que ustedes hacen como sistema en lugar de financiar cualquier programa en particular gracias Brian un momento es que tengo aquí dificultades técnicas mis notas aquí no se ven y por qué estamos aquí hoy hemos estado midiendo la preparación de kindergarten por más de 20 años y a pesar de que hemos hecho pequeños progresos todavía tenemos que atender las necesidades de nuestra población menos del 40% de los niños que entran preparados a la escuela pensamos que esto es una cuestión de justicia social que se tiene que atender próxima diapositiva también tenemos 20 años de evidencia que tienen que ver con la competencia de tercer grado hablamos de lengua y literatura en inglés matemáticas y de tratar esto a nivel temprano también trabajamos mucho con UCSB varios distritos que incluye este distrito escolar tenemos datos fiables que dicen que los niños que están preparados a nivel temprano se desempeñan mejor más adelante y la única forma en que podemos tratar la brecha de oportunidades es enfocarnos en cuán preparados están y esto no es un problema nuevo nosotros hemos hecho hay muchas investigaciones que se han hecho del cerebro y no se puede escuchar bien a la presentadora y tenemos que decir no se no se puede escuchar bien a la presentadora la intérprete no puede escuchar bien no sé si podemos parar un momento michelle pero lamentablemente es muy difícil escuchar no sé de dónde viene el perro pero lamentablemente el perro no nos está dejando escuchar bien lo que usted está diciendo me disculpo por eso no se preocupe puedes comenzar otra vez si esto no es un problema nuevo tenemos investigaciones de 50 años del desarrollo del cerebro que nos dice que se les da oportunidades a los niños desde temprano y que desarrollan habilidades críticas a nivel temprano la intervención temprana provee muchísimo beneficio sobre todo para los estudiantes en desventaja socioeconómica etcétera es mucho mejor invertir en la infancia temprana y próxima diapositiva por favor yo sé que mi colega 18 les va a hablar del plan maestro en más detalle y de lo que significa para el distrito próxima diapositiva quisiera decir que esto es un momento emocionante en california porque el gobernador y el presidente están proponiendo invertir millones de dólares en estos niños próxima diapositiva esto incluye ampliar la transición de kindergarten y allanar el camino para que haya mejores prácticas en el salón para que los niños tengan las experiencias que ellos necesitan a lo largo de los últimos años hemos trabajado con este distrito para desarrollar un plan para la infancia temprana y para crear un plan maestro y comenzar a planificar e implementar ese fundamento que nos va a ayudar más adelante esto incluye reconocer nombrar y ajustar esas brechas de oportunidades implementar estas mejores prácticas que hemos enumerado aquí y ahora le voy a hacer la palabra a verónica buenas noches superintendente y doctora maldonado y gracias a los miembros del consejo por darnos esta oportunidad de presentar ante ustedes próxima diapositiva por favor para que nosotros podamos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su gran potencial tenemos que aprovechar la gran el gran potencial de la comunidad no solamente de lo que hay en el salón y cómo podemos hacer esto en medio de esta oportunidad nosotros queremos tener un lugar al aire libre que vaya más allá del patio de la escuela y que los estudiantes puedan tener lugar para correr y próxima diapositiva y que tengan la oportunidad de explorar las ciencias y matemáticas al aire libre queremos que haya plantas rompecabezas y oportunidades para que los estudiantes puedan tener una buena aventura colaborativa y que tengan un aprendizaje que ellos quieran compartir con los demás y que puedan mejorar sus destrezas lingüísticas y que puedan trabajar con las ciencias la tecnología y las matemáticas y siguiente diapositiva por favor ahora le voy a hacer la palabra a Daisy para la próxima diapositiva buenas noches a todos no puedo ver muy bien la diapositiva pero bueno como pueden ver aquí Harding es una de las cinco escuelas que cubre tres acres y medio más de 70% del espacio es al aire libre y como pueden ver como lo pueden ver en Harding durante un día de seis horas los niños pasan como el 80% de su tiempo al aire libre la hora o bueno el 80% del tiempo están dentro del salón y cuando están afuera en el receso y en el almuerzo es para que puedan sacar esa energía en el preescolar pasamos más tiempo afuera y hay muchas clases que se dan afuera pero al darles espacios para que puedan explorar y descubrir al aire libre eso puede ser una hora de aprender próxima diapositiva esta diapositiva podemos imaginar por ejemplo durante un año escolar esa una hora al día en que los niños están afuera equivale a cinco semanas de tiempo de clases eso es tiempo muy valioso en que los estudiantes pueden estar explorando su espacio al aire libre próxima diapositiva otro problema que este plan resuelve nuestra comunidad es la necesidad de que haya más espacios verdes si siguen haciendo clic ahí Brian creo que hay más texto como pueden ver aquí este mapa donde se encuentra Harding ustedes verán que la escuela de Harding está en medio de dos zonas que se identifican como zonas de alta necesidad donde tiene que haber más espacio verde y ahí en esa comunidad más de la mitad de los estudiantes en el distrito de Santa Bárbara vienen de hogares en desventaja socioeconómica imagínense el cambio que esto haría para los estudiantes de nuestra comunidad y de como el aprendizaje colaborativo les podría ayudar a cerrar esa brecha de oportunidades que Michelle estuvo mencionando al principio quiero mencionar que estamos utilizando Harding como la escuela piloto Verónica siempre está muy de acuerdo con este tipo de programas y esto es un buen momento un buen punto de partida pero también el plan es mejorar el ambiente de aprendizaje al aire libre en todo el distrito y dándole prioridad a otras escuelas esto va acorde con el plan maestro de California y para asegurarnos de que las instalaciones estén listas para este proyecto siguiente diapositiva ahora voy yo nuestra visión para este plan es crear un nuevo modelo uno que trate los problemas de equidad y de acceso ¿qué tal si dejáramos la visión que teníamos antes y crear programas y espacios que puedan inspirar a los maestros y niños a utilizar toda la escuela como un espacio para el aprendizaje innovador ¿qué tal si brindamos capacitación a los maestros para que puedan aprovechar por completo estos espacios donde los estudiantes aprenden y esto también puede mejorar el desarrollo del inglés el bienestar socioemocional y el acceso a las ciencias tecnología arte ingeniería y matemáticas ya hemos comenzado el programa con este protocolo que se ha que ha sido diseñado con propósito para los estudiantes de todas las edades y esta conversación nos ha cambiado mucho Brian la siguiente diapositiva hemos comenzado a ver a los estudiantes ser empoderados utilizando su voz sentido de responsabilidad en nuestros laboratorios de steam hemos comenzado a invertir y hacer que los estudiantes y maestros estén familiarizados con los principios de makerspace y que se sientan cómodos fuera de las paredes de la escuela y ya hemos hecho esto tanto en McKinley y en Santa Bárbara Caminería Carmen próxima diapositiva hagan clic mientras seguimos desarrollando este programa vamos a crear ambiente este aprendizaje del siglo XXI para asegurarnos de que podamos hacer que todo esto se haga realidad al fomentar una gran red de socios comunitarios tenemos la confianza de que este programa integral va a crecer en Santa Bárbara y va a beneficiar a nuestros estudiantes y me gustaría decirles rápidamente que este proyecto tiene que ver con los los MTSS que Steven mencionó ya hemos visto un impacto que esto tiene en la participación de los estudiantes debido a las oportunidades que les hemos dado hasta la fecha no se puede escuchar bien a la presentadora queremos aprovechar su sentido de responsabilidad bueno en resumen nuestros programas de Steam ya ha aumentado la adquisición lingüística próxima diapositiva ahora le voy a hacer la palabra a Michelle muy bien entonces vamos a ver si puedo continuar con esta presentación bueno pues para terminar la organización de First Five está emocionada de invertir en este plan y tenemos anticipado recibir fondos federales estatales y locales y estamos buscando un compromiso del Distrito Escolar de Santa Bárbara para que se comprometa para que se comprometa a estos principios si no hacemos esto los estudiantes van a continuar teniendo dificultades por circunstancias de las cuales no tienen ningún control con respecto a la equidad tenemos que ver la prevención como un medio de apoyo para darles a los estudiantes más pequeños la oportunidad de triunfar entonces les dejamos con esta cita y estamos aquí como equipo para contestar cualquier pregunta que tengan muy bien gracias mucha información y muchas cosas que tienen planeadas sé que los miembros del consejo tienen comentarios creo que tienen comentarios sí adelante señora Muñoz sí gracias por una excelente presentación definitivamente apoyo el aprendizaje al aire libre muchas de esas familias como usted dijo pues tienen desventajas sociales y económicas muchas muchas de esas familias no tienen patios delanteros o traseros entonces el espacio al aire libre es muy importante para la salud mental y física entonces apoyo eso definitivamente y también el aprendizaje de niños pequeños en Harding también quiero mencionar que tenemos planes para que la comunidad participe por medio por medio de la biblioteca pública y el programa de juego para que los estudiantes puedan entrar al espacio con todas las actividades divertidas para que ellos puedan comenzar a descubrir esas cosas antes de que estén en la escuela con nosotros muy bien gracias algún otro comentario señora Kaps así nada más para recalcar creo que para niños pequeños especialmente el que estén al aire libre y usar el espacio afuera he visto la necesidad ahí en esa vecindad y gracias por esta oportunidad se lo agradecemos mucho señor Álvarez sí gracias por esa presentación excelente estaba yo muy enfocada en lo que usted estaba diciendo visualizando el programa y como usted dijo la porción de Steam ayuda con la adquisición de lenguaje entonces le agradezco que está haciendo este trabajo y espero que haya muchas familias que se puedan beneficiar de este programa espero escuchar las actualizaciones gracias gracias yo sé que ya es tarde pero yo necesito más cosas emocionantes sobre la educación inicial porque esto es algo que va a comenzar a cambiar este distrito cuando los niños participen en este programa ellos van van a tener más fortaleza en tercer grado y así vamos a poder usar mejor los fondos vamos a poder invertirlos en las instalaciones y tener como nuevas costumbres claro que este es un programa piloto pero queremos regar toda esta información a lo largo del distrito porque para estos niños van a tener un buen inicio y van a tener por consecuencia un mejor final en nuestra escuela entonces qué bueno que tenemos aquí estudiantes y vamos a representar a los niños de edad de 0 a 5 años y también apoyar a los padres como los primeros maestros cuando hacemos esto para los niños de la edad de 0 a 5 años cambia el rumbo de la comunidad pues sí yo quería decir lo mismo esto es algo muy emocionante es un plan brillante porque no es solo para los efectos inmediatos que va a tener sino para los niños y las familias pero también va a tener consecuencias para el futuro no solamente en alfabetización y matemáticas sino que también aumentar el aprendizaje al aire libre tener esa concientización de su medio ambiente sostenibilidad y qué es lo que se puede hacer cuando cambiamos la educación inicial puede cambiar la educación mucho después los niños mismos se van a preguntar pues deberíamos de salir afuera porque no hemos salido hoy entonces eso va a cambiar el rumbo de la educación entonces esto es bastante emocionante muchas gracias por el informe y ahora pasamos al último informe que es el informe sobre el programa de matemáticas el programa piloto de illustrative math de kinder a quinto grado y ahora le paso la palabra a la señora Escobedo y bueno yo le voy a pasar la palabra a Craig que va a estar aquí como presentador si si podemos elevar al señor Craig Snyder y bueno yo voy a comenzar buenas noches del consejo me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar sobre el programa de matemáticas en el 2016 el equipo de matemáticas adoptó este programa de illustrative math es un programa bastante galardonado y desde el 2016 hemos tenido desarrollo profesional con respecto a esto se lo presentamos a este consejo para poder tener un programa piloto comenzamos eso en el año escolar 2019 2020 y pudimos estar ahí en el diseño del plan de estudios y eso quiere decir que nuestros maestros pudieron dar comentarios sobre lo que era necesario para los problemas de práctica y cómo crear más lenguaje y pues ellos integraron los comentarios de nuestro personal y regresaron con una versión actualizada entonces ya se lo hemos presentado a los maestros que están llevando a cabo el programa piloto y estamos aquí para crear un camino para que se adopte y también para que el público pueda repasarlo y también una oportunidad para comentario públicos de 30 días entonces le voy a pasar la palabra al señor Schneider para que él pueda darnos más información y va a estar aquí para contestar cualquier pregunta sí muy bien pues muchas gracias miembros del consejo gracias doctora Maldonado podemos pasar a la siguiente diapositiva estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes del por qué queremos implementar este programa para los estudiantes del kinder a quinto grado el motivo principal es que la visión de el programa illustrative math está alineada con nuestra visión y parte de esa visión es desarrollar una base fuerte con el entendimiento y las prácticas en donde los estudiantes puedan tomarlas y tener éxito y también tener éxito en la secundaria y preparatoria pero más importante para tener éxito en la universidad y en sus carreras entonces illustrative math y el distrito de santa bárbara tienen valores en común ambos queremos que los estudiantes tengan conversaciones con mucho lenguaje y que compartan con sus compañeros y con los maestros y que tengan un conocimiento de estas destrezas matemáticas y que puedan resolver problemas con precisión y con eficiencia entonces todo esto está integrado en todas las lecciones y en los problemas de rutina y en estos programas que hemos estado trabajando y también el mestre math aquí en santa bárbara pues compartimos una visión de que debemos desarrollar el lenguaje matemático de los estudiantes y esto ayuda para que los estudiantes puedan producir más información de manera verbal y también por escrito tenemos este trabajo que hemos estado haciendo con el por más de seis años y esto comenzó con los estudiantes de sexto grado en el 2017 con los materiales adoptados que originalmente solamente eran materiales de sexto séptimo y octavo grado y el distrito de Santa Bárbara fue elegido para ser un aliado de illustrative math y eso fue en el 2019 fuimos uno de ocho distritos en todo el país porque ellos vieron que el distrito de Santa Bárbara era como un distrito influyente y un pionero para desarrollar plan de estudios de matemáticas y por eso quisieron que nos asociáramos entonces me gustaría que ustedes sepan que las voces de los maestros de primaria están directamente en estos materiales que ahora ya están disponibles para su publicación y entonces podemos ver aquí en la siguiente diapositiva Brian como el programa de illustrative math tiene algunas cosas en común con nuestro distrito escolar y esto es con respeto al acceso y la equidad a las matemáticas entonces en estos materiales tenemos apoyos para los estudiantes multilingües por medio de las rutinas matemáticas y estas son cosas que se llevaron a cabo por medio de de integrarlas en cada lección y esto apoya las actividades de cada lección para que los maestros puedan apoyar las exigencias de lenguaje de esas lecciones matemáticas y los maestros reciben desarrollo profesional de facilitadores de illustrative math de cómo practicar estas rutinas también hay apoyos que se integran en cada nivel de grado esos apoyos son importantes porque permiten que las familias puedan apoyar a los niños en casa además van a tener una traducción en español de todos los materiales que reciben los estudiantes y esto va a ser algo que pues va a ser muy bueno para muchas comunidades especialmente para las escuelas de doble inversión próxima diapositiva otra cosa que tenemos en común es el valor para monitorear el progreso de los estudiantes y esto es algo que se lleva a cabo entre la evaluación y el plan de estudios entonces las evaluaciones que están en esos materiales están alineadas a los estándares de matemáticas de california y también se alinean a los trabajos de y como escucharon anteriormente en las evaluaciones de el tk y del kinder estos materiales están ya listos para usarlos en las evaluaciones en las matemáticas de primaria también tenemos evaluaciones y pruebas que apoyan a los maestros para poder apoyar a los estudiantes para que terminen el aprendizaje que quedó incompleto anteriormente pues se habló de la brecha de oportunidad entonces esas son cosas que se incluyen en los materiales de illustrative math y también por último hay problemas de exploración formas de extender las actividades a nivel de grado para entrar más en profundización así que para los estudiantes que tienen mucha curiosidad matemática ellos pueden entrar a un nivel más profundo próxima diapositiva una tercera cosa que compartimos uno de los valores que compartimos es inclusividad inclusividad en la educación matemática y esta organización de illustrative math está comprometida igual como el distrito de santa bárbara tenemos las rutinas de instrucción en donde ayudamos a los estudiantes a que traigan sus destrezas a la clase de matemáticas y el contexto de cómo resolver problemas que refleja diversidad en cultura y en lenguaje tenemos ahí los apoyos para poder apoyar esa diversidad muchas de esas cosas han sido agregadas en este último año escolar lo cual nos indica que esta compañía es bastante abierta para poder responder a una necesidad cuando se le dan comentarios ahora pasamos a la siguiente diapositiva esta últimas diapositivas pues nos dan una representación de las palabras de los maestros del kinder del kinder hasta el 12 grado y esto es para los participantes de el programa piloto de este año y estas son las recomendaciones para este programa de matemáticas del kinder a quinto grado quiero resaltar aquí en la primera diapositiva ustedes pueden ver aquí los comentarios a mano derecha en la parte de arriba a mano izquierda en la parte de arriba quiero leer esto dice hay muchos puntos de entrada para todo tipo de estudiantes y permite la colaboración y el pensamiento profundo de conceptos matemáticos esa fue pues ese fue un comentario que se hizo para para motivar la aprobación de este programa ahora tenemos más comentarios de los maestros del distrito de Santa Bárbara y quiero mencionar aquí el primer comentario dice le enseña a los estudiantes del quíder y primer grado en cómo pensar y cómo comunicar su razonamiento matemático y ahí pues se describe lo importante que es el razonamiento y la comunicación matemática y cómo trabajan juntos esto sucede al principio lo cual se alinea con la presentación que acabamos de escuchar sobre los primeros cinco años y entonces aquí en esta cita el maestro de matemáticas está identificando ese concepto y por último aquí la última diapositiva esta es una diapositiva que muestra resultados cuantitativos de la encuesta que se hizo a los maestros de este programa piloto y decimos cuatro opciones para su nivel de recomendación para este programa de illustrative math y como podemos ver de los 38 maestros que respondieron hay un alto nivel de recomendación dice alto nivel de recomendación y solamente una persona dijo que no lo recomendaba y yo quiero poner aquí el comentario de esa persona dice mientras que los conceptos y los materiales son obviamente muy importantes para cumplir con los estándares del kinder se puede hacer sin tantos libros de trabajo tan grandes dice yo no recomiendo que se compren los libros de trabajo a menos de que se hayan hecho mucho más fácil de usar y pues este no es el único maestro que tuvo esta experiencia con esos libros de trabajo hubo otros maestros en otros distritos que dijeron lo mismo entonces la publicadora dijo que ellos han recibido esos comentarios y van a hacer que esos libros de trabajo para los niños del kinder sean mucho más prácticos para que los niños del kinder tengan libros más prácticos entonces solamente quería yo resaltar las voces de los maestros que han estado usando estos materiales y ahora me gustaría pedirle a Sierra que hable sobre el camino hacia la adopción para estos materiales sí gracias el doctor no solamente estamos aquí para hacer el informe sino también para crear una oportunidad para que tengamos un programa de estudios bastante integral del kinder a sexto grado queremos tener un plan de estudios en donde todo el estudiante pueda participar con juegos rutinas de lenguaje oportunidades colaborativas para poder tener el pensamiento conceptual y también tener muchas oportunidades para que practiquen su lenguaje y la colaboración entonces estamos aquí esta noche para anunciar que tenemos una ventanilla de 30 días para que el público vea el plan de estudios está disponible en línea y hay un enlace en los volantes vamos a estar teniendo tres sesiones para el público en general el día 2 de junio 9 de junio y 17 de junio de 4 a 5 de la tarde Craig y yo vamos a estar ahí y vamos a poder contestar cualquier pregunta que tengan ustedes sobre el plan de estudios incluyendo contenido y la progresión etcétera también queremos escuchar a los maestros la voz es muy importante no solamente se refleja en los cambios que se hicieron al plan de estudios y ese ejemplo que se dio ahí que mencionó Craig queremos saber de nuestros maestros en general vamos a tener una sesión el día 27 de mayo a las 3.15 una sesión para maestros también el día primero de junio a las 3.15 y va a ser en seminario en línea y esos enlaces ya se les envió a los maestros para invitarlos a que lleguen a la sesión sentimos que la calidad del programa y también pues después de los 30 días tenemos pensado de que si se va a presentar una recomendación al consejo de educación y vamos a tener esa recomendación para formalmente adoptar el día 22 de junio el programa del kinder al quinto grado en matemáticas y luego podemos llegar a hacer el trabajo de matemáticas que tenemos que hacer incluyendo el contrato con Callahan que ustedes aprobaron hace rato el día de hoy entonces eso concluye nuestra presentación sobre el camino hacia la adopción para illustrative mathematics y podemos contestar sus preguntas si tienen alguna miembros del consejo tienen preguntas o comentarios si no era si gracias por el informe yo estoy muy emocionada casi igual de emocionada que estuve para el programa de educación inicial con respecto a apoyar a las familias multilingües y familias en general les agradezco ese apoyo nos pueden contar un poco más sobre de qué se trata ese apoyo a las familias sí pues está en la forma de dos formas diferentes una es digital en donde el publicador tiene materiales para las familias y el enlace que está ahí en el volante para los padres y para el público cualquier persona puede hacerle clic en ese enlace y los llevará a la página del publicador y va a tener materiales para maestros y materiales para las familias pueden seleccionar su nivel de grado y unidad y ahí tiene una descripción de las metas de aprendizaje para esa unidad sección por sección tiene cosas visuales muy bonitas porque las matemáticas son pues una disciplina visual tiene representaciones ahí para los estudiantes y también tiene actividades para los niños en casa que pueden hacer con sus familias y por otra parte hay apoyos que los maestros pueden enviar a casa para los miembros de la familia con respecto a por ejemplo cartas para las familias que pueden entrar en una comunicación de parents así es que lo pueden hacer los maestros aquí entonces esas son las dos fuentes y todo eso ya se ha traducido el sexto grado ya está traducido al español y también del kinder a quinto grado todos los materiales se van a traducir para este próximo año escolar muy bien gracias tengo un comentario con respecto a enlazar esto con el cap y tal vez es el el cff no estoy segura pero con respecto a la participación familiar puede ser interesante en que si podemos tener una noche de matemáticas en familia porque yo he sido madre de familia en donde tenemos problemas de matemáticas y yo no tengo ni idea de qué están hablando entonces eso es algo que pueden considerar no quiero darles más trabajo pero tal vez tener una noche de familia matemática sí claro que sí tenemos ya muchos ejemplos de noches de familias que hemos tenido en las escuelas especialmente a nivel de primaria yo he asistido a varias de ellas entonces si podemos tener algo así con un programa bastante completa de kinder a sexto grado pues sería muy bonito que las familias puedan ver una progresión desde la fluidez porque cada nivel tiene es parte de la historia de la fluidez matemática entonces sería excelente que las familias puedan ver esa progresión y también hay una gran oportunidad por medio de estas noches familiares de matemáticas demostrar representaciones matemáticas y cómo se usan en cada nivel de grado para poder llegar a las metas académicas y también esa progresión matemática pues podría ser una gran experiencia para las familias para que puedan hacerlo con los niños y con los maestros durante una noche familiar de matemáticas señora si solamente quiero agregar lo que dijo mi colega la señora les agradezco escuchar sobre el plan de estudios y sobre los talleres que van a hacer es un tiempo muy ocupado y pues entre más se haga mejor pero yo entiendo todo el trabajo que tienen ustedes muchas familias dicen pues yo no sé cómo ayudar a mis hijos y ahora está cambiando aún más lo que es una buena cosa así que estoy pensando también que también estamos más desconectados de la clase que nunca antes estoy pensando en la noche de regreso clases y todas las cosas que podemos hacer para continuar la educación de estos nuevos enfoques porque realmente son nuevos para los padres completamente así que estoy poniendo esto a consideración para las destrezas matemáticas de los padres gracias señora Álvarez gracias doctora Schneider gracias señora Sierra yo pudiera escucharlos hablar acerca de matemáticas todo el día como ustedes saben las matemáticas es mi primer amor y en esta noche de padres también se llevan a cabo en español estoy muy emocionada de que hay apoyo para los estudiantes multilingües emergentes y las familias de doble inversión lingüística yo sé que los niños no odian las matemáticas la forma en que se sienten cuando aprenden matemáticas porque muchas veces existe esta enorme barrera lingüística y mi pregunta es hay noches de matemáticas específicamente para los padres de habla hispana acerca de la perspectiva pública todos estos seminarios cuando les enseñemos los programas van a tener interpretaciones multidireccionales en español y esto realmente es la oportunidad para la comunidad y el público para que miren el programa académico que estamos proponiendo para traer adelante el 22 en términos de las noches de matemáticas en la escuela sí creo que nuestra unidad de acceso lingüístico y nuestros líderes están comprometidos a garantizar el acceso equitativo y el apoyo lingüístico conforme resulte apropiado y habiendo sido directora de primaria les puedo decir que la noche de matemáticas es una de las mejores cosas que pueden ofrecerse en las escuelas vemos a las familias haciendo juegos y hablando acerca de las matemáticas y discutiendo de matemáticas es muy participativo muy interactivo y definitivamente vamos a tomar su consideración y cuando regresamos de regreso el 22 vamos a estar mostrándoles nuestros planes para el aprendizaje profesional que acompaña a la adopción de este programa y podemos hablar también acerca de cómo vamos a comunicarnos con las partes interesadas y los avisos correspondientes para que todas las personas que estén en el mismo término respecto a las matemáticas y le voy a preguntar al doctor Schneider que hable un poco más es que tenemos juegos de matemáticas y rutinas de matemáticas así que se pueden desarrollar la fluidez en hechos matemáticos pero a la vez divertirse y esto es algo muy un mensaje bonito para enviar a casa el doctor Schneider dijo que durante el cierre de las escuelas y la pandemia está siendo muy humilde pero también está planeando el programa académico de verano y estamos usando los paquetes de adaptación y esto se basa en nuestra fuerza de trabajo así que estamos mirando esto y diciendo este debe ser nuestro objetivo así que hemos estado pensando mucho en cómo usamos estos materiales y cómo los conjuntamos y ser excelente poder traer adelante de ustedes un plan integral y cohesivo desde kinder hasta doceavo grado que también tenga recursos para las familias hispanos hablantes en el lado progresivo de las matemáticas gracias y también me puede enviar el enlace para ver el material no está en la diapositiva está en la suya pero no en la nuestra sí claro que sí gracias sí señora Muñoz muy brevemente y gracias por estas matemáticas culturalmente responsables conforme a nuestros estudiantes estamos buscando la equidad para los estudiantes que aprenden inglés así como los estudiantes que hablan inglés para tener algo relevante y algo que puedan comprender comprender gracias gracias y estoy muy entusiasmada acerca de esto las matemáticas ilustrativas han sido el líder de equidad en las matemáticas y en la educación y obviamente esto sigue las metas del distrito y del consejo y si nos puede explicar un poco más y darnos un ejemplo de lo que se llamamos mapas al revés en otras palabras empieza por la meta y se diseña todo al revés para que se pueda alcanzar dicho objetivo nos puede decir cómo las evaluaciones en matemáticas ilustrativas cambian creo que lo que es muy poderoso acerca de la variedad de evaluaciones es que son sumativas y formativas y diagnósticas entonces si se tienen las evaluaciones sumativas si pensemos en una evaluación de final de unidad que es una evaluación sumativa de aprendizaje y luego hay ciertos puntos de verificación que son formativas ciertos puntos de verificación que se emparejan con las metas de aprendizaje con cada sección de la unidad y cada una de las lecciones dentro de la sección tiene lo que se llama en matemáticas ilustrativas un cooldown y este cooldown son pequeñas evaluaciones formativas al final de cada lección que permiten tanto al maestro como a los estudiantes saber cumplir con el objetivo de aprendizaje el día de hoy y este programa tiene en los materiales de los maestros momentos y preguntas y formas para que el maestro pueda responder a estos cooldowns diarios dependiendo en lo que esté pensando el estudiante y se puedan hacer el siguiente movimiento de instrucción y si se construye esto sección por sección y lección por lección y finalmente en la evaluación sumativa esta es la matemática al revés espero que haya quedado entendible y obviamente también entiende empieza con los diagnósticos que son problemas de práctica que dan a los maestros una idea de estoy listo para los objetivos de aprendizaje de esta lección y si un maestro determina ok mis estudiantes no están listos aquí es donde se pueden hacer algo de estos centros algunos de los paquetes de adaptación para estudiantes que Sierra mencionó que se construyen el aprendizaje de los grados anteriores y lo que nosotros en matemáticas decimos conocimiento no fin equitado por la coherencia de la educación de matemáticas se necesitan tomar lo que se aprendieron de grados anteriores para estar listos para los grados posteriores y los materiales de nivel de grado así que aquí es todo el mapa que comienza por el final y no desde el principio de la unidad sino desde los niveles de grado anteriores y su contenido esto responde tu pregunta si absolutamente genial gracias y obviamente debo admitir que parte de mi meta sería que las matemáticas ilustrativas cambien la forma en que nosotros evaluamos según lo que dijo John Feldman y con esto creo que hemos concluido y estamos muy agradecidos por este reporte hemos concluido todo el reporte de esta noche así que miembros del consejo por favor dirijan su atención a H&EI que son los eventos próximos y también los asuntos del orden del día siguiente tenemos un mes muy ocupado no nada más con los eventos próximos sino con dos sesiones del consejo muy llenas miembros del público por favor revisen el sitio web del distrito para información acerca de las graduaciones y de las promociones especialmente porque las cosas pueden cambiar un poco si llegamos al nivel amarillo y con esto voy a anunciar que nuestra siguiente sesión del consejo es el martes 8 de junio es una sesión regular del consejo y vamos a comenzar a las 6 y media de la tarde y en este momento el plan es para que sea transmitida en vida y la participación del público que sea participación virtual pero esto siempre puede cambiar y doctora Maldonado por favor una aclaración el reporte del día de hoy dice que no estamos entrando a nivel amarillo y nos espera que lo lleguemos para el martes que entra así que esperamos que si lo hacemos sea la primera semana en amarillo pero aún así mantendrá los mismos protocolos de seguridad ok gracias y conforme cerramos la sesión del día de hoy quiero recordarles a todos que la siguiente semana marca el final del ciclo escolar el ciclo escolar que es distinto a todos los demás anteriores así que a nombre del consejo gracias a todos los que perseveraron y trabajaron tan arduamente ante la confusión y el desaliento y los muchos retos que causó la pandemia todos nosotros estamos transitando en junio a esta nueva normalidad y para aquellos que se están graduando como ustedes comienzan esta nueva aventura de su vida simplemente cito al humanista Arthresh comiencen donde están usen lo que tienen hagan lo que puedan la sesión del consejo de educación de Santa Bárbara se da por clausurada buenas tardes y la sesión